Muy buenos días a todas, a todos. Me da especial gusto recibirlos el día de hoy en esta sexta jornada de los trabajos del Instituto de la Mexicanidad en su primera misión, Jornadas Hacer México. Me da mucho gusto también ver reunidos aquí a algunos jóvenes de distintas universidades. Me da mucho gusto ver algunas mamás acompañadas de sus hijos escolarizados. Seguramente tienen clases en la tarde, por eso están aquí, me imagino. Es su prioridad el día de hoy. Tanto para los jóvenes como para las mamás es entender y contribuir a hacer entender qué es esto de la educación. Educación es una palabra muy gruesa y una palabra muy ómnibus, una palabra que se le va ordeñando su sentido en cada interpretación. Todos tenemos una idea, a veces luminosa, en otras ocasiones vaga, de lo que es la educación. Todos hemos hablado de ella, todos hemos pasado por procesos de formación. El día de hoy vamos a hablar de la educación y vamos a hacerlo desde la perspectiva de la sociedad civil. Carla y yo hemos venido trabajando los últimos meses en el armado de todas estas jornadas y con especial énfasis en esta jornada de educación. Independientemente de los invitados, que en un momento más me permitiré presentar, quiero también hacerle notar a la audiencia que hay un grupo de cronistas que están recogiendo los distintos puntos de vista que se expresen en esta jornada, y hay también un grupo de provocadores, les llamamos, responsables de fábricas de ideas, son los señores industriales de las ideas que tienen cada uno su propia fábrica, su propia provocación, y van a estar recogiendo también a lo largo de la jornada algunas de las ideas que aquí se expresan. Quiero decirles también que este ejercicio está siendo seguido en las ciudades de Yucatán, en la ciudad de Puebla, en La Laguna, no sé si hoy estén conectados en La Laguna también, y que vamos a estar recibiendo algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en las redes sociales, preguntas que nos van a hacer llegar a través de las redes y los medios, y otras que vendrán de los grupos que están trabajando en las distintas entidades. Carla. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es muy importante para nosotros el tema de educación, ciencia y tecnología, y creemos que con la participación de todos ustedes, los que están de manera presencial y los que están en línea y en otras de las sedes, podemos llegar a conclusiones muy interesantes que puedan aportar para que en conjunto podamos hacer México. Entonces, los invitamos a que realmente nos cuestionemos qué queremos para México en un corto y en un largo plazo, y propongamos muy activamente entre todos cuál es el camino que debemos de seguir para llegar allá. Como decía Gastón, tenemos gente que nos va a apoyar en estas fábricas de ideas, y también tenemos gente con diferentes especialidades en los temas de educación, ciencia y tecnología, que nos va a estar motivando y nos va a estar platicando sus experiencias, y pues dónde estamos y a dónde queremos ir, básicamente. Entonces, bienvenidos a todos. Quisiera, antes de comenzar, pedirle a las personas que son los industriales de las ideas, los responsables de las fábricas de ideas, me acompañarán un momento al frente para que los puedan identificar y que acompañen durante la jornada, los que quieran asociarse a cada uno de sus temas, y quizás en un minuto pedirles que nos cuenten un poco cuáles son las motivaciones de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Yo… Aquí sí no funcionó, que fuera así la provocación. Soy Vidal Elías, es fácil acordarse de mí porque tengo el nombre al revés, entonces pueden decirme Elías o Vidal, es lo mismo. Y agradezco a Gastón Melo, Carla, muchas gracias por esta invitación a cada uno de ustedes, creo que estamos en un lugar, en un momento privilegiado para reflexionar, para discutir, para incidir. Y me han otorgado que sea un provocador de ideas, cuando lo comenté en casa me dijeron, te queda como anillo al dedo. No sé si eso era un halago o era un reclamo, en fin, estoy aquí. Hacer México. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, si la primera pregunta que me surge es, ¿tenemos rumbo en México? ¿Tenemos un camino marcado, un objetivo? Y con esta reflexión pienso en Alicia en el País de las Maravillas, cuando tiene un diálogo con el gato, Chezai, Chezai. Un minuto, Vidal. Sí, gracias. Y le pregunta, que le enseñe el camino correcto y el gato le dice, eso depende de a dónde quieras llegar. Dice, eso no importa, el lugar no importa, entonces le dice, el camino tampoco importa. Replica, siempre que me lleve a algún lado, bueno, si caminas lo suficiente, siempre llegarás a un lado. Y eso es lo que a mí me llama la atención de este proyecto de Hacer México. Hacer México, sabemos a dónde queremos ir, podemos hacerlo, queremos hacerlo, porque la capacidad sí la tenemos. Y para mí será, insisto, un privilegio acompañarles en esta y en otras jornadas, así es que estoy precisamente aquí para provocarles y tratar de que haya el establecimiento de un diálogo constructivo. ¿En qué materia específicamente? Más en ciencia y tecnología, pero no puede haber ciencia y tecnología en este país si no hay una base educativa que corresponda a estos grandes temas. Para concluir, creo que la ciencia y tecnología en México son variables independientes de la política pública de desarrollo. Tenemos que reacomodarla. Gracias, Gesto. Buenos días, mi nombre es Julieta Osornio. Yo siempre he creído que la diversidad aporta muchísimo valor a las personas y a las ideas y a las instituciones. Y es por eso que el día de hoy estoy liderando la estrategia de Banco de México para convertirse en una institución incluyente hacia las mujeres, hacia las personas con discapacidad y a las personas con la comunidad LGBT. Y entonces yo todos los días me cuestionan, es que cómo quieres que el banco sea una institución diversa, si no hay mujeres que estudian ingeniería, no hay mujeres que quieran estudiar economía, la gente con discapacidad no tiene las habilidades adecuadas. Entonces, a mí siempre me gusta proponer el cómo sí, o sea, no me digas por qué no, dime cómo sí vamos a hacer las cosas. Entonces, mi trabajo diario es esto, creatividad y cómo hacer, cómo luchar contra el status quo y esta estructura que parece, pero no es tan difícil, con un poquito de creatividad se puede. Y por otra parte, bueno, en el caso de las mujeres, también me he especializado un poco en el tema de género. Algo muy interesante pasa, que cada vez las mujeres nos incorporamos más, cada vez tenemos más acceso a la educación, cada vez nos graduamos más, incluso en algunas disciplinas tenemos mejores calificaciones, pero ese mejor desempeño educativo no se transfiere a un buen desempeño laboral, hay un gap ahí. Entonces, las mujeres necesitan redes, las mujeres necesitan patrocinadores, patrocinadoras, y las mujeres necesitan otro tipo de habilidades suaves, que nosotros también trabajamos a través de una asociación que se llama Allium, Comunidad de Liderazgo Femenino. Entonces, pues yo vengo a aportar aquí mi perspectiva de inclusión, para lograr que esta educación sea para todos y para todas, y un gusto de aprender de sus experiencias, de sus conocimientos y de ayudarles un poco a estructurar sus ideas en política pública. Gracias. Carol. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol, Kayla Carol, el significado de mis nombres los aprendí en un libro, mi apellido Rosenfeld Weinstein, el significado y el origen de los apellidos los aprendí en casa, en casa aprendí que el corazón latía, nadie me lo enseñó más que un golpe de un hermano. Terminé la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana y de ahí me fui a mi primer gran escuela de la vida, que fue mi primer trabajo en Jalapa, Veracruz. Ahí aprendí a usar un Excel, no en la carrera de comunicación, y también ahí aprendí que mi misión en la vida, una de ellas era trabajar en festivales a nivel mundial, y eso me ha llevado a visitar diferentes lugares, pero sobre todo México, y mi pasión es trabajar en festivales culturales y musicales y demás. Tuve la fortuna de colaborar en la Universidad del Medio Ambiente, en Valle de Bravo, no como estudiante, pero es donde más he aprendido, colaborando con toda la gente ahí, con la comunidad de aprendizaje. También estuve en Devon, Inglaterra, que es el primer pueblo en transición del mundo, y ahí tomé unos cursos en Schumacher College, en donde mi mejor maestro fue un árbol, las estrellas del río, donde los profesores que me daban clases eran músicos, poetas y filósofos, y en donde todos juntos aprendíamos, no nada más el maestro nos enseñaba. Los últimos diez años de mi vida es donde más he aprendido, vivo en Valle de Bravo, tengo una fundación con una gran amiga y con mi esposo, se llama Karuna, significa compasión, soy madre de dos hijos que son mis mayores maestros, y bueno, yo lo que quiero de la vida, educar a mis hijos, es educarlos a que sean felices, educarlos a que cooperen y no compitan, y me siento muy honrada de estar aquí ahorita, en este tema. Gracias. Pues bueno, muy buenos días tengan todos ustedes, los saludo en mi lengua totonaca, pues el día de hoy, pues bueno, nos da mucha alegría que estén ustedes con nosotros, que los panelistas nos acompañen, y pues bueno, a Gastón por esta invitación. Es un tema que nos anima mucho, hablar de educación en México, es hablar también de la educación de los pueblos originarios, que existen en nuestro México, que es parte también de nuestra nacionalidad, somos 68 pueblos, de acuerdo a los registros de INALI, pero qué está pasando con los pueblos originarios, o las comunidades de alta identidad. Resulta que en el Totonacapan, tenemos una institución propia, Centro de las Artes Indígenas, que tiene su propio modelo educativo, este modelo educativo surge a partir de investigaciones, a partir de diálogos, a partir de charlas, a partir de la idea de qué queremos hacer, y hacia dónde queremos ir. Este modelo educativo, pues está fundamentada en los principios, de la filosofía Totonaca. Entonces, hablar de una educación en México, es también hablar de una educación diversa, o sea, es hablar de una educación a la diversidad, imagínense ustedes que cada pueblo pueda tener, o tiene su propia manera de aprender, su propia manera de formarse, con sus principios, con sus valores, tema que es algo que hay que subrayar en nuestra sociedad, qué está pasando con estos principios, valores, que podemos nosotros, como pueblos originarios, aportar en este fortalecimiento, y de un modelo incluyente, como lo menciona Julieta. Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a dar paso al panel, vamos a ir abordando sobre todos estos temas. Comenzamos primero con un video que marca el tono de todas nuestras jornadas, si nos haces favor, Gabriel. Hacer México, sí, porque quienes cohabitamos en su territorio sentimos que el país no está ni concluido ni bien diseñado. Hacer México, porque los mexicanos queremos tener un país que sepa a dónde va, del que nos sintamos orgullosos más allá del folclor y más allá de una cultura que consumimos sin construirla. El país de la clase política no deja de usar recursos retóricos para describirnos. Queremos mirar hacia adelante, prospectarnos, reconocernos en confianza, en afanes, proyectos y luchas comunes. En México es difícil encontrar un hogar donde en la intimidad de las familias, de todo tipo, no haya una lectura de decepción con los apellidos de cada realidad. corrupción, injusticia, discriminación, oligarquías, marginación, falta de oportunidades y de meritocracia. Hacer México, porque sentimos que el país puede aportar a la región y al mundo una idea del ser. Eso es la mexicanidad. He aquí el reto de estas jornadas que se afanan en entender para construir, para recuperar la confianza, para comprometer el porvenir en una visión del país mejor que queremos y estamos dispuestos a construir. Avanzar, crecer, más allá de los nacionalismos infructuosos ofrecidos por las visiones angulares de los partidos políticos y sus alianzas inexplicables. México está debilitado por decenios en que se ha sembrado desconfianza, malas prácticas, abusos, hurtos, componendas frágiles y traiciones. El Instituto de la Mexicanidad se propone a través de las Jornadas Hacer México contribuir a una identidad basada en la compartición de metas acompañadas por instituciones sólidas, confiables, por una sociedad civil activa, comprometida, crítica y propositiva. Atrevámonos a construir el México mejor que intuimos posible. La mexicanidad es una vocación para compartir. Conoce, exige, participa. Entonces, como damos, quiero presentarles a las personas que van a participar en este primer panel. la doctora Teresa Bracho, que es consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Teresa Bracho es socióloga, doctora en sociología por el Colegio de México, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, es autora de una serie de ensayos y de libros, ha trabajado en distintos cargos, tanto en el sector público como en la academia. Ella se define a sí misma como una académica. Para mí es un privilegio, y creo que para todos nosotros en esta audiencia, contar con su participación. Gracias, Tere, por acompañarnos. El doctor Francisco Paoli Bolio, es investigador del, actualmente investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco es también un académico y un hombre político, ha ocupado diversos cargos públicos en la Secretaría de Gobernación, como subsecretario, ha ocupado también diversos cargos académicos, como rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, es autor, es investigador, es escritor, ensayista, es yucateco de origen, y un mexicano de excepción. Para mí es también un orgullo contar con la participación del doctor Francisco Paoli Bolio, Te agradezco, Francisco, el día de hoy, el esfuerzo de tu participación. Es además un jugador de frontón, y en estos últimos tiempos ha tenido algún accidente de trabajo deportivo, así es que se sobrepuso a él y hoy nos puede acompañar. Jorge Vega Iracelay, abogado, miembro de la barra de abogados del Estado de Nueva York, me parece, es un prominente académico, es un funcionario del más alto nivel en una de las empresas a la que hoy en la vida es imposible darle la vuelta, una empresa con la que todos los habitantes del planeta, de alguna manera, hemos tenido, estamos teniendo, o vamos a tener que ver. Jorge Vega es la empresa Microsoft, Jorge Vega es miembro del Consejo General de Microsoft, a cargo actualmente de la Dirección Legal de Asuntos Corporativos y de Filantropía en Microsoft México, es también profesor en la Universidad Panamericana y presidente del Consejo Mexicano de Internet. Jorge es además de un académico, de un abogado prominente, de un funcionario, de un alto funcionario de esta empresa, es un pensador libre con quien he tenido oportunidad de llevar a cabo conversaciones muy sustantivas a lo largo de los últimos años. Me parece que la participación de Jorge Vega el día de hoy es una participación además de que seguramente será interesante, es importante y muy comprometida, un hombre que no teniendo la nacionalidad mexicana ha trabajado y ha gustado de México, quiere mucho al país, conoce bien al país y no es un servidor público, pero sirve al público. Entonces, me da mucho gusto también, Jorge, que te hayas dado el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Bienvenido. Y sin más preámbulo, le quisiera yo, antes de en Amuse Girl, o sea, como en Divierte Boca, quiero pedirle a Gabriel que nos haga el favor de presentar unas entrevistas que él hizo, algunas de ellas en Francia, otras en México, que nos sirvan un poquito como provocación para las intervenciones. Educar, según Montaigne, es la cosa más compleja y más importante de todas las ciencias humanas. Entonces, es bastante difícil de definir lo que es educar, pero para mí educar corresponde a la conquista de la libertad. Cada acto de educación es un acto para hacer llegar a la libertad el alumno. Eso es fundamental. Aún el más pequeño acto de educación es un acto hacia la libertad y eso da sentido a la palabra educación. Lo que es particular al hombre es que se puede realizar a través de la educación. Cuando el hombre nace es la criatura más débil de toda la naturaleza y esta debilidad en realidad es una fuerza porque el hombre se puede realizar a través de las interacciones con los otros. Y esta interacción se llama educación. Entonces, la educación es la conquista permanente jamás acabada de la libertad. Hablemos de tecnología. La tecnología que los mexicanos poseemos como herencia cultural es nuestro idioma. En contexto, hoy el español es el tercer idioma en la red después del inglés y el chino. En el continente americano se habla a la par del inglés por unos 360 millones de personas. Esto es una ventaja competitiva que debe ponerse en valor. La voz pasa al texto y al video gracias a la tecnología. La tecnología ha hecho que el género humano evolucione y en los últimos 20 años nos ha llevado a los humanos de entes biológicos a conformarnos en entes biónicos. Salgamos del clóset. Descubramos y aceptemos que somos biónicos. Hoy nos es tan imprescindible comer o hidratarnos como energizar nuestra interfaz digital personal. Esto también toma relevancia a la luz del mestizaje del que somos consecuencia. Nuestros antepasados nómadas provenientes de Aztlán se mezclaron con los conquistadores y nosotros. Sumando, somos mestizos, nómadas, biónicos y digitales. La tecnología digital nos ha devuelto nuestra ubicuidad nómada. Nuestro domicilio está en la nube, en una cuenta de correo electrónico o en un número de celular, en una cuenta de WhatsApp, de Messenger o en Facebook. América Latina y México en particular le pueden ofrecer al mundo una perspectiva de diversidad, de heterogeneidad, de mixticidad muy fuerte, es decir, la posibilidad de tener elementos para diálogos de cultura, la experiencia de América Latina y de México en particular con su dimensión precolombina, con la experiencia de la colonización, con el encuentro de las culturas precolombinas y de las culturas europeas en particular de la cultura y de la civilización española han hecho que los latinoamericanos sean individuos con una gran capacidad de comprensión de la cultura de los demás. América Latina es una fuente de escucha, de paciencia y también, creo yo, de posibilidad de concordia para el diálogo necesario entre las culturas y las civilizaciones dentro del respeto de los valores de cada una de las culturas. Bien, pues entonces ahí tenemos algunos pretextos. Dice Jean-Michel Blanquer, que es el ministro de Educación de Francia, que la educación es sobre todo la educación para la libertad. Dice Manuel Gómez Ortigosa que somos biónicos, mestizos, digitales y nómadas. y comenta Nelson Vallejo Gómez que América Latina tiene un potencial, yo no sé si Nelson quiso decir mixidad o misticismo, pero lo resolvió en la mixicidad que no se me hace una mala palabra para provocarnos en este primer ejercicio de diálogo. Sin otro preámbulo, quiero pedirle a cada uno de los panelistas que nos haga por favor su presentación de posicionamiento. Creo que alrededor de estas provocaciones en el material de video, las que vamos a tener por parte de los panelistas, podríamos nutrir o contribuir a nutrir un fértil diálogo con todos ustedes, lo cual le dará el tono que queremos darle a esta primera parte de la jornada y antes de pasar al segundo panel, este que llamamos problematización, cómo le hacemos, cómo construimos el problema de la educación, creo que aquí hay suficiente material, y Carla Gómez, mi socia, mi amiga, mi cómplice en este proyecto, ha estado trabajando conmigo y con otras personas en el armado de un segundo panel muy interesante, que les invito también a seguir en un rato más, sobre de qué manera podemos poner en proyectos, cómo hacemos para que estos problemas que se plantearían en este primer panel pudieran convertirse en prácticas, cómo los leen desde otras perspectivas en algunas universidades, en otros contextos, cómo se convierten las ideas en buenas prácticas, a veces en mejores prácticas, y al cabo de la jornada tendremos conjuntamente, Carla y yo, con algunos de ustedes, un panel de conclusiones. Así es que, Zupi, digo, Tere, Bracho, me haces el favor de intervenir con tu posicionamiento, gracias. Zupi, le digo porque es amiga de hace muchos años y de cariño así le decimos, pero aquí es un atrevimiento. Sí, hacía mucho que públicamente no escuchaba mi apodo familiar. Pero bueno, yo agradezco la invitación sinceramente para participar con ustedes y lo que me gustaría comentar en los poquitos minutos que nos dan, pero creo que a lo largo del día podremos seguir abundando en el intercambio de ideas y en la construcción colectiva, que creo que eso es lo que hace del conocimiento un acto libre, un acto responsable y un acto de libertad. Creo que vale la pena decir que lo que hace la educación desde mi perspectiva es buscar maximizar o lo que debiera hacer, no sé si lo hace siempre, pero buscar, maximizar, explotar, buscar, generar el máximo de las capacidades y habilidades de todos y cada uno de los sujetos que están en la interacción educativa, la educación es un acto de interacción fundamental y lo que importa es que en esa maximización se produzcan dos cosas, uno, la conexión, el intercambio y la capacidad de construir juntos ese mismo conocimiento, construir una vez que los sujetos están formados, construir con otros espacios de interacción igualmente ricos, igualmente capacitadores y en todo eso hay una cosa que es base, es el conocimiento, lo que uno busca es desarrollar la capacidad del otro de conocer y de generar conocimiento, todos generamos conocimiento, no solo los científicos, es una capacidad de todo ser humano y entonces ese conocimiento se convierte en la base de su desarrollo personal y de su desarrollo como sujeto libre. ¿Para qué quiero educar? Esa es otra gran pregunta. La gran pregunta de para qué quiero la educación es no solo desarrollar las capacidades, el máximo de capacidades, habilidades de las personas, sino desarrollar en él la capacidad de decisión y la capacidad de ser libre, es decir, de elegir libremente aquello que valora, aquello que desea como su vida futura, como su vida en sociedad y esa decisión en la medida en que la educación es un acto colectivo y en la medida en que se funda en la interacción permite generar una riqueza de, permitiría generar esta noción de hacer México, de construir una visión de futuro colectiva en la que todos participan. Creo que lo que es importante es pensar en la educación no solo como un acto libre, sino un acto posibilitador de la libertad. Eso es lo que para mi gusto y eso es parte de toda la filosofía y la teoría de justicia más moderna que fundamenta todo acto educativo. Estoy totalmente de acuerdo, es el acto educativo es también conquista de la libertad, como se señaló en una de las de los videos. Y lo que creo que es importante es que para que eso suceda todos debemos reconocer al otro, reconocer al otro en su identidad, en su dignidad y respetarlo en su dignidad, en su identidad, para la construcción conjunta de una mejor sociedad. porque lo que más importa es que el sujeto desarrolle el máximo de sí y ese espacio para mí es reconocer también que la escuela es un espacio privilegiado de aprendizaje. Las escuelas las tenemos que modificar en eso, las escuelas se han acartonado, pero siempre han sido espacios de aprendizaje y es un espacio privilegiado que maximiza el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo de las personas. Si logramos que la escuela, la escuela no puede ser libre, los que somos libres somos los humanos, pero si los sujetos en la escuela logran desarrollar su capacidad de decisión, su capacidad de construcción colectiva de ese espacio conjunto que significa el espacio escolar, yo creo que podremos generar una mejor educación. Por eso para mí la escuela es el centro fundamental del sector educativo. Lo que sucede ahí sucede en el país en los próximos años. Creo que ya me pasé del tiempo. Muchas gracias, Zupi. Creo que vamos a tener un debate muy interesante porque hay en la audiencia quienes piensan que no es la escuela la que debe estar en el centro del proceso educativo, entre otros ya se ve que Francisco se apunta. Vamos a hablar desde luego del tema de la reforma educativa en su momento. Francisco, nos haces favor de darnos tu posicionamiento. ¿Este estará abierto? Sí. Bien, pues muchas gracias Gastón, Carla, por haberme invitado a participar en esta interesante reflexión colectiva sobre la educación. Han tenido, creo que, buenas aproximaciones a lo que es la educación, algunas definiciones en los videos que vimos y en la intervención de la maestra. pero yo no voy a dedicarme a esto, sino a presentarles una propuesta pues muy apretadamente de lo que creo que debe ser la transformación del sistema educativo en general, pero en particular en México. y esta propuesta empiezo por calificarla es una propuesta atrevida, utópica, tal vez, para considerar, para discutir con ustedes. Lo haré en una forma necesariamente breve por los diez minutos que nos otorgaron, pero tiene el propósito más bien de abrir una discusión a fondo sobre el sistema educativo en general y particularmente sobre el sistema educativo mexicano. Se ha mostrado ya ampliamente que el sistema educativo público que tenemos en nuestro país es muy deficiente, es incapaz de dotar a los estudiantes de una educación de calidad indispensable para promover el desarrollo integral del país en los diversos campos que esto requiere, el económico, el social, el científico, tecnológico, cultural en términos generales. Estos son sólo algunos enunciados elementales del diagnóstico que se ha hecho ya en muchas instituciones, en muchos foros y por parte de analistas muy calificados. Por otra parte, considero que hay dos factores fundamentales para emprender un cambio profundo y productivo en el sistema de enseñanza-aprendizaje que se ha establecido. Estos dos factores son una nueva pedagogía y un conjunto de elementos humanos y tecnológicos con los que se diseñe y se ponga en marcha un nuevo sistema educativo. Pero este sistema educativo nuevo que yo propongo o trato de pergeñar en algunos de sus rasgos principales no es el que está siendo propuesto oficialmente como un nuevo programa educativo, sino algo un tanto distinto. yo diría muy distinto. Lo que yo propongo es que tengamos una nueva perspectiva de cómo educar. Esto es lo que es una pedagogía. Una pedagogía es un camino que se emprende para que las personas interactuando procesen debidamente un sistema de enseñanza aprendizaje en el cual van captando y asimilando conocimientos. Una nueva pedagogía aquí difiero de la maestra no centrada en la escuela. La escuela no existe, la escuela es una abstracción. Existen muchos tipos de escuela ubicadas en muchos lugares con distintos recursos, profesores, talleres posibilidades de trabajo. En lo que hay que centrar la educación y es algo que parece nuevo pero no tiene nada de nuevo a mi juicio es en la persona, en las personas, en la forma en que son, en la forma en que pueden aprender atendiendo a sus inclinaciones, a sus gustos, a sus capacidades. La persona que no es la escuela, la escuela es una comunidad de interacción, hay muchos tipos de comunidades de interacción, pero la persona es la que va a captar, la que va a asimilar, la que va a procesar e internalizar una serie de criterios y una serie de informaciones, de conocimientos. Para esto hay que diseñar una pedagogía centrada en la persona, no en la escuela, porque eso es tanto evadir el problema y ponerlo en un, si se quiere, en un edificio o en un colectivo que se mete a un edificio, pero esto evade lo que es la captación del conocimiento que sólo lo hace la persona, cada una de las personas y por supuesto que el grupo ayuda y es fundamental como lo fue desde el principio de los tiempos humanos para ir captando el conocimiento, ir sacando conclusiones prácticas y teniendo posibilidades de resolver problemas, de protegerse, de prever el futuro y de realizar ciertas tareas, ciertos trabajos, de divertirse también, de jugar. Se ha dicho, creo que con mucha sabiduría, que la mejor manera de aprender y esto mirando sobre todo a los niños es jugando y nos tomamos a veces la educación en forma muy seria. Yo creo que esto puede ser muy interesante, cuando se estudia una carrera como ingeniería, etcétera, pero cuando se están empezando a aprender las cosas, lo que hay que hacer es jugar, poner interés como se pone en el juego y jugar es como se aprende. Por esto, mi planteamiento que sigue y que es la segunda pata de esta propuesta es cambiar en alguna medida la didáctica, una didáctica que se apoya en nuevos tipos de facilitadores, profesores, guías, como les llaman los montesorianos, para que el grupo aprenda, para que cada una de las personas siguiendo su tiempo, siguiendo sus inclinaciones, empiece el camino del aprendizaje, aunque después la guía y el resto de los compañeros los va inclinando hacia aprendizajes que son necesarios, que son básicos, que a lo mejor no están en el gusto inicial de la persona cuando es niño, pero que se pueden ir mostrando como importantes para su propia realización. Esta didáctica en nuestros tiempos no puede más que ser apoyada por las nuevas tecnologías. Y entonces, esto me lleva a proponer, lo hago en una manera tanto más extensa, pero ahora la sintetizaré, teniendo dos movimientos que tienden a la desburocratización de la educación y también a la desescolarización. no como un principio absoluto. Empiezo por el preescolar para darles la idea de lo que estoy pensando, en donde los niños que se incorporan están entre los año y medio y tres años, en donde hay que empezar a enseñarles las nuevas tecnologías de las que estoy seguro nos va a hablar nuestro amigo Vega. Pero, con estas tecnologías que tenemos ahora, se abre un potencial de aprendizaje magnífico, exponencial, que puede superar muchas de las problemáticas que tenemos en nuestro sistema educativo, que yo detallo un poco en mi presentación, pero que ahora simplemente les señalizaré. nos puede ayudar a desburocratizar para realizar muchos de los aprendizajes a través de los medios electrónicos, utilizando no aulas, sino videoaulas, en muchas ocasiones que lleguen a millones de gentes. Se calcula, si yo no estoy mal enterado, esto nos lo dirá mejor la maestra que está en proceso de evaluación, pues alrededor de entre cinco y seis millones de niños en edad escolar que no tienen acceso a ningún tipo de escuela, porque no hay esas escuelas, así como no hay las suficientes camas en los hospitales y otras carencias en las escuelas y sobre todo en el preescolar que está atacando, digamos, o que está abordando al 30, 35 por ciento del total de la población de infantes que se encuentra en esta etapa. Cerca de un 70, un 65, un 70 por ciento no está siendo atendido y allí es donde se siembran los nuevos lenguajes. Cuando están aprendiendo a hablar el lenguaje materno, el castellano, el totonaca o los dos a la vez, como en el caso del compañero provocador que nos presentó, yo creo que voy a resultar un poco más provocador que él, hay que enseñarles el lenguaje cibernético, hay que enseñarles las formas de aprendizaje que se pueden derivar de estos extraordinarios instrumentos de los que ahora disponemos y que se están perfeccionando día a día y que se están abaratando, por lo cual pueden ser maestros multiplicados a la N potencia y que pueden entregarse no con tabletitas como esta, como se empezó a hacer, porque eso no más nos va a alcanzar para unos cuantos cientos de miles como empezó a ocurrir, sino para hacerlo masivo, pensándolo muy bien, utilizando todos los instrumentos y varios instrumentos, el aula, como ha utilizado la televisión educativa, las tabletas, ciertamente, y muchos otros instrumentos que se pueden derivar de lo cibernético. Enseñarles a hablar este idioma cuando están aprendiendo el idioma que van a hablar en sociedad, este otro es el que van a hablar en primer lugar en educación, por eso yo lo ubicaría en el preescolar, se llamaba kinder o preprimaria o algo así. Es este ciclo el que yo espero que no se desescolarice, sí se desburocratice, pero no se desescolarice, porque es donde hay que atender y amamantar junto con el alimento y el idioma las tecnologías que aprendan, que capten las tecnologías cibernéticas, porque esto es lo que nos va a ayudar a romper con ciertos bloqueos, con ciertos impedimentos que hay que son de tipo burocrático y que han formado organismos que están primero para proteger sus intereses, primero para proteger sus privilegios y al final para entregar alguna enseñanza, dejar constancia de que lo hicieron tal vez con alguna firma de chequeo, pero también haciendo otro tipo de actividades que no son educativas, ni para ellos, ni para los niños que tienen a su cargo y mucho menos para la educación. La pedagogía nueva que requerimos implica también tener no sólo un nuevo camino para el aprendizaje o nuevos caminos, porque hay varios para el aprendizaje, sino que implicaría tener una vocación, una mística, una mística semejante a la que se sembró después de la revolución armada en nuestro país, la que sembró Vasconcelos, a su manera, de la manera tradicional como se hacía, publicando libros de los clásicos, abriendo los espacios públicos a los pintores que educaron con sus imágenes, teniendo una mística que se siembra en los maestros, como se sembró muy ampliamente antes de que se burocratizaran y se, bueno, se llegara a este estado de enajenación en la que estamos viviendo. Yo quiero terminar esta propuesta que es ciertamente utópica, pero yo uso la palabra utopía en un sentido distinto del que comúnmente, o quiero usarla con ustedes, del que comúnmente se utiliza. ¿En qué consiste la utopía? Pues en algo que no se puede hacer, algo irrealizable, algo que es para soñadores, para construir castillos de naipes que se lleve el viento, esto es lo que normal es decir, tú eres un utópico, o como otros científicos sociales y políticos como don Carlos Marx llamó a un conjunto de gente muy importante y muy entregada a los que llamó despreciativamente utópicos, el socialismo utópico, cuando lo que él proponía era el socialismo científico, ese que no tiene ninguna duda, ese que es un argumento de autoridad, solo este socialismo es el que se puede andar. Cuando Montessori, Piaget, Freinet, etcétera, habían hecho una serie de propuestas importantes y los anarquistas a los que se opone en forma pues de confrontación Marx llamándolos utópicos, este es el sentido que yo no quiero emplear. Yo quiero emplear el sentido utópico o de la palabra o del concepto de utopía como algo, si vamos a la raíz del término, utópico está construido con una U que hace las veces de alfa privativa, topos, no lugar, algo que no tiene lugar. esto quiere decir utopía en términos etimológicos, no lugar, algo que no tiene lugar, esto quiere decir utopía en términos etimológicos, pero yo quiero ir un poco más allá de la etimología y agregar esto es algo que todavía no tiene lugar, esto es algo que pensaron muchos utopistas empezando por Platón que creó la academia pasando por Tomás Moro que es el autor del libro que se llama así, utopía y que destalla un programa de cómo se deben comportar los seres humanos para apoyarse a sí mismos y desenvolverse y desarrollarse y ser cada día mejores, más humanos, más racionales y más libres como lo usó Tomás de Campanella el monje italiano que estuvo veintitantos años preso en su celda del convento planteando una serie de propuestas para que la humanidad se organizara en torno de las relaciones de amor, de apoyo mutuo, de colaboración para el trabajo, etcétera, como lo usó un científico básico, algunos se llaman positivista, Francis Bacon en Inglaterra, un poco después que estos dos primeros que mencionan, o como lo usa una persona a la que me voy a referir al final, que es un gran literato en primer lugar, pero que entraña en su obra muchos insights profundos de pensamiento que es Oscar Wilde. Oscar Wilde dijo en un ensayo bellísimo, importantísimo para nuestro tiempo que se llama El alma del socialismo o algo así, perdón, aquí lo tengo apuntado, pero se me van los nombres, es ensayo sobre el socialismo en el alma del hombre o algo así. Él dice en alguna de sus frases finales de este ensayo que la utopía, que el progreso es la realización de las utopías y en este caso el progreso del sistema educativo, yo lo estoy buscando por estos caminos que les he planteado pedagógico, didáctico, en el encuentro de una forma nueva de abordar el conocimiento y en una forma nueva de apoyar con instrumentos didácticos, muchos de ellos de las nuevas tecnologías, para que a través de sus instrumentos se pueda facilitar y proveer el conocimiento y asimilar el conocimiento mejor. Esto es lo que yo propongo y yo creo que hay que hacer una utopía como la hizo Tatabasco imitando lo que ya decía Tomás Moro y lo dice expresamente Tatabasco que lo está tomando en cuenta para realizar cosas como las que él realizó, enseñar a la gente a cantar, a bailar, a tocar la guitarra y el violín, a hacer cerámica, a hacer obra formidable que es parte de la educación, que es parte fundamental de la educación. Creo que la utopía hay que tomarla como algo que todavía no tiene lugar, que hay que pensarla, que hay que meditarla, que hay que pulirla, pero que hay que abrirle su lugar. este nuevo sistema educativo tiene que necesariamente que estar centrado en la persona, que es un ser inteligente, capaz de comprender, de entender, con una voluntad libre, capaz de querer, de amar y es una proyección o un programa que debemos, al que debemos abrirle el lugar que no tiene. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Yo te invito a meditar un rato esta utopía que propones, este todavía no lugar al que nos invitas y nos convidas. ¿cómo podríamos darle institucionalidad? ¿Qué papel juega la sociedad civil en su conformación? ¿Y qué pueden hacer la investigación, la academia, las instituciones y las empresas para llegar ahí? Ahí te dejo meditando un rato y ahorita lo conversamos. Jorge Vega, te agradezco tu participación. Gracias. Buenos días a todas y todos a los que están presencialmente y a quienes nos ven de manera virtual y en otras sedes, entiendo, es un placer estar esta mañana con ustedes. Gracias a mis distinguidos compañeros del panel. Me encanta esto de provocar, pues hay gente aquí que trabaja conmigo, yo para mí es como una mayéutica el provocar y sacar lo mejor de las personas, así que dispuesto a que me provoquen y a provocarlos con algunas de mis afirmaciones. En primer lugar, felicitar esta iniciativa del Instituto para la Mexicanidad y de Gastón y de Carla del equipo, creo que la sociedad civil, cuando llegué a México, me gustaba en las primeras pláticas que tenía que dar hablar de la sociedad civil y el papel de la sociedad civil y muchos meditaban mis presentaciones diciendo, no, en México no hay que hablar de la sociedad civil porque está como sospechada, ¿no? Entonces, empecé a aprender mucho, ¿no? Y entendí algunas razones y creo que es estoral este tema de la participación ciudadana en un tema tan importante como la educación. Es un tema que no lo podemos dejar solo a los políticos, es demasiado complejo, hay demasiados intereses y algo muy importante que va en contra de la instantaneidad política. La educación es a largo plazo. Entonces, los resultados no se ven en el corto plazo y por eso los políticos, pues a veces, salvo algunas contadas excepciones, no están realmente involucrados en este tema. Los invito, primera diapositiva, es una frase de Einstein que a mí me encanta y que los problemas cuando son complejos los tenemos que abordar de una manera distinta. Tiene que ver con este thinking, con esta manera de pensar o con este mindset. Entonces, por un momento los invito a dejar sus arquetipos, sus preconceptos, sus prejuicios y empezar de cero, que es la próxima diapositiva. Me encantó lo que vi en el video introductorio cuando hablaba de encontrar el rumbo. Esa es una de mis primeras contribuciones. Creo que lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de educación es cuál es la misión. En la vida empresaria cuando hacemos un plan estratégico empezamos a pensar cuál es la misión, cómo queremos ver el titular en un periódico de aquí a determinado tiempo. Ese es el rumbo, ese es el norte, eso es lo que tenemos que buscar en la educación. Quisiera aclararles, yo voy a hablar de tecnología, recibí varios guantes y varias invitaciones en esto de ser biónicos y nómades y de su propuesta pedagógica también. Voy a intentar responderlas a lo largo de mi presentación, de mi propuesta y por supuesto estoy más que encantado de contestar preguntas. Adelante. Próximo slide. Hay un problema ahí con los slides. Todos y mi predecesor de alguna manera también lo señalizó, estamos inversos en una nueva revolución. Se ha hablado mucho de este tema de la cuarta revolución industrial, pero ¿qué significa? Algunos hablan de la industria 4.0. Esto significa una profunda transformación de todas nuestras vidas, de la manera en que nos entretenemos, nos comunicamos y ¿por qué? En la manera que nos educamos también. Hoy en día hay una confluencia de los mundos virtuales, de los mundos reales. Vemos impresiones 3D, vemos mapas genéticos. En el mundo digital vemos estas cosas extrañas como los robots, el internet de las cosas, la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar, esto presenta grandes oportunidades. Hay quienes creen que estamos en una oportunidad histórica de encontrar respuesta a varios desafíos de la humanidad, como temas de salud, por ejemplo. Hay un libro que me encanta que se llama Homo Deus, que se los recomiendo, que hasta habla de una nueva religión que se llama el dataísmo. El hombre se creyó Dios y creo que con la tecnología podía solucionar muchos de esos problemas y por otra parte muchos desafíos. Voy a apuntar uno y vamos a tratar de hacer la conexión con la educación y las tecnologías en el aula. Tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo por la automatización de tareas. Se estima que se van a perder alrededor de 7 millones de puestos de trabajo en el mundo como consecuencia de esta revolución industrial, pero se van a ganar 2 millones. Este es un cálculo conservador porque aún hay una sola certeza. La única certeza que tenemos es la incertidumbre. No sabemos cuáles van a ser estas nuevas tecnologías que van a también sedes disruptivas y van a irrumpir en la manera en que trabajamos y en la que nos educamos y hay un porcentaje que me parece muy revelador. En Estados Unidos se estimó que el 65% de los niños en primaria no saben en qué puestos van a trabajar en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Este es un informe de algunas de estas nuevas capacidades que se van a requerir en esta nueva revolución industrial. Estas capacidades tienen que ver como ustedes pueden ver hacia el año 20 con habilidades que podemos pensar que se requieren para cualquier tipo de trabajo. ¿Qué es esto del pensamiento crítico? La solución de problemas. Sin embargo lo que cambia en esta revolución es que el entorno en que estas capacidades se tienen que desarrollar y hacer efectivas es distinto. Hoy cualquier entorno es digital. Cualquier organización es digital. No significa que no tengamos que crear artistas poetas músicos pero cualquiera tiene un intercambio con la tecnología. Otro tema importante es en este tema de estas nuevas competencias es que esto tiene un gran impacto en la educación. La educación hasta ahora ha sido informativa. Era una transferencia del saber. Hoy en día estamos pensando en que la educación tiene que enseñar el cómo hacer. cuáles son estas capacidades para capturar estas oportunidades que nos presenta esta revolución. Y vamos a hablar un poquito de qué es esto de la ciencia de la tecnología que es el próximo slide que se llama los STEM. Esto ha sido muy famoso en los Estados Unidos esto significa Science, Technology Engineering and Mathematics o Ciencia, Tecnología Ingeniería y Educación. ¿Y por qué es importante? Los países desarrollados han tenido y tienen programas que tienen que ver con desarrollar estas nuevas ciencias y no es por un conocimiento teórico o un conocimiento empírico sino porque esta ciencia se ha demostrado que desarrollan esas capacidades digitales esas habilidades suaves que vimos en el slide anterior. Los que tengan interés hay un programa de Obama muy interesante no sé si subsistirá con esta actual administración hay un tema en Gran Bretaña que me gustaría detenerme unos minutos ¿por qué? porque tiene un enfoque muy interesante porque también han designado embajadores de los STEM porque se ha demostrado y el Ministerio de Educación del Reino Unido cree en ello que los STEM puede de alguna manera reducir las brechas de inclusión social en la sociedad entonces hay un programa de voluntarios que van a las distintas comunidades menos favorecidas a de alguna manera diseminar esta necesidad de enseñar estas ciencias y estas capacidades porque desarrollan esas habilidades que necesitamos para reducir la desigualdad en el mundo me encantó que alguna de las provocadoras también está de alguna manera preocupado liderando estos esfuerzos de inclusión de género también en Reino Unido pues hay un esfuerzo muy interesante también de llevar este tema de las carreras de ingeniería e incluir a más mujeres y sobre todo mujeres en situación de vulnerabilidad otro tema no menos importante es que estas nuevas capacidades no solamente estamos en una cuarta revolución industrial no solamente estamos en el medio de una revolución digital sino también que estamos en un fenómeno económico porque todos buscamos un desarrollo económico es la única manera que van a poder existir oportunidades para todas que son las cadenas globales de producción este es un fenómeno mundial que no podemos ignorar la OCDE también tiene un estudio que establece y en el caso de México pues lamentablemente no sale muy bien parado como estas nuevas ciencias como estas nuevas capacidades digitales preparan también mejor a los países para ser más competitivos y capturar estas oportunidades que tienen estas cadenas globales de producción hacia adelante hay algo de lo que he hablado muy poco que es innovación hay una frase que creo que es de la OCDE que significa que hay que educar para innovar y hay que innovar para educar generalmente me he estado refiriendo a la segunda parte la innovación en la educación pero no tanto educar para innovar y por qué y por qué es importante la educación porque la educación formal al menos crea las capacidades necesarias para poder innovar el pensamiento crítico la difusión la investigación todos esos conceptos científicos que tienen que ver con la innovación entonces hay una correlación estrecha o casi una dependencia entre educación e innovación para ya llegar al final y de alguna manera proponerles una solución por supuesto vamos a tener la oportunidad de discutir esto más adelante adelante esa es en síntesis de una manera muy apretada esto simplificado una hipótesis para solucionar este problema que en definitiva es un problema de igualdad lo repito en definitiva es un problema de igualdad la igualdad es uno de los 17 objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio y sin igualdad no vamos a tener un crecimiento económico sostenible cualquiera de nosotros que representamos a grandes grupos empresarios nos estamos preguntando y esto es alguna crítica también para los foros de competitividad global por ejemplo hasta donde estos modelos económicos estas matrices productivas son sostenibles estamos en una crisis por el tema del telecam es una gran oportunidad histórica para repensar el modelo económico del país y por qué no pensar el modelo educativo cuáles van a ser esas nuevas habilidades suaves o duras esas nuevas competencias que tenemos que desarrollar para que en otro orden económico mundial en estas cadenas globales de producción México pueda ser exitoso pueda solucionar este grave problema subyacente que es la desigualdad por último algunas propuestas voy a tener oportunidad espero de desarrollarlas más adelante pero básicamente tienen que ver con tres enunciados uno es despertar el interés en la ciencia tecnología y otras habilidades de preparación para el futuro lo que vamos a hacer de esta manera es proporcionar una base para el desarrollo sostenible sobre todo atendiendo a poblaciones en vulnerabilidad en desigualdad segundo permitir que todas las personas desarrollen las habilidades que los empleadores buscan por supuesto respetando las identidades los intereses y las motivaciones de las comunidades etcétera y por último capacitar a las personas para continuar el desarrollo de habilidades a fin de que puedan avanzar en sus carreras y en nuevas oportunidades una pregunta muy profunda que traté también de investigar para esta presentación en América Latina la educación sigue siendo un motor de movilidad social es una gran pregunta para México los que están en la base de la pirámide o debajo de la línea de pobreza es porque tuvieron educación no tuvieron educación o porque tuvieron una educación de poca calidad los dejo con esa con esa pregunta si me permiten provocadora por último llamarlos a un sentido de urgencia enfocarnos en los en los problemas adecuados con esta nueva mentalidad entendiendo que lo que está en juego es nuestro futuro y no solamente en los términos formales de la educación hay muchas personas que han quedado fuera del sistema también por estas disrupciones tecnológicas los europeos los italianos han estudiado mucho esto también cuando se habla de educación no solamente hay que pensar en los niveles de escolaridad hay que pensar en las personas que quedaron fuera del sistema y reconvertir sus capacidades reeducarlas para que también puedan insertarse en esta cuarta revolución industrial los dejo con una frase de José María Vasconcelos que me parece muy oportuna para terminar esta presentación la ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema igualitaria es la mejor aliada de la justicia los dejo con otro próximo slide con un poco de humor y muchas gracias por su atención muchas gracias Jorge bueno pues ahora sí ya Zupi Bracho me pidió la palabra para alusiones personales y se la vamos a otorgar pero no sin antes comenzar a ponerle un poquito de salsita a este asunto a mí me provocan mucho todas las intervenciones y me gustaría mucho que comenzáramos ahora en esta segunda parte a aterrizar las cosas en algunos quehaceres es decir hacia dónde podemos ir cómo podemos resolver algunos temas Ian Ryder aquí presente o estaba presente allá está al fondo y yo escribimos este año un libro sobre el tema de empleabilidad y llegamos a cinco o seis conclusiones de cuáles son los temas que motivan la empleabilidad en los individuos en este país y resolvimos que uno muy importante y primero es la conciencia de identidad para aprenderse a vender quiénes somos de dónde venimos cuáles son nuestros orígenes etcétera también una conciencia de la globalización saber que no estamos solos en el mundo en fin también un tema de alfabetización yo creo que hay una campaña nacional de alfabetización hay tis no me equivoco en la pronunciación no alfabetización alfabetización como uno de los elementos que pueden puentear esa enorme brecha de desigualdades habilidades comunicativo expresivas cómo aprendemos a contar nuestras propias historias que a la luz de todos estos elementos veo aquí a dos amigos míos que son editores no les estoy tratando de vender nuestro libro y creo que ya encontraste tú por allá una editora así es que no no se preocupe y es decir los mexicanos necesitamos aprender a contarnos como tales y a contar bien nuestras historias individuales diferenciales luego una axiología una densidad existencial es decir aquí hemos oído a Miguel hablar de sus especificidades todo el tema que nos planteaste el Banco de México y el enfoque de género creo que son cuestiones también muy importantes no hay educación que no puede estar basada en un sistema también de valores y finalmente lo que llamamos el emprendedurismo que es cómo pasar simplemente hacer lo que decimos muchas veces decimos mucho y hacemos poco por eso esta última cuestión nuestra preocupación por invitarlos a ustedes a pasar a la acción segundo tema hay sistemas educativos es decir modelos educativos sistemas educativos utopías educativas no lugares educativos propuestas hay instituciones también hay sindicatos ostracistas anquilosantes hay burocracias difíciles de franquear y hay problemas muy concretos Rufina está aquí presente una amiga mía y su hijo Emiliano que estudia en una escuela pública de este país conocen bien de estos problemas los conoce también Carla que tiene un hijo que ha estado que ha tratado de meterlo al sistema de la educación pública y ha tenido que renunciar a él porque no se pudo yo mismo que no pude seguirme educación pública en la prepa 6 como hubiera querido porque se atrasaron seis meses las inscripciones en el año en el que me correspondía entrar a la preparatoria tuve que irme a una universidad privada entonces ¿cómo podemos pasar de estas entelequias y estas ideas un poco abstractas teorizantes propuestas interesantes todas a aplicaciones concretas en donde quienes estamos aquí reunidos pudiéramos convertirnos en guerreros aprovecho también para mencionar a mi amiga Alejandra que está aquí presente que tiene una hija con síndrome de Down donde están también las condiciones especiales para las personas que tienen necesidad de otras educaciones de educaciones alternativas diferenciadas dejo esto en la mesa y te cedo en primer lugar la palabra antes de abrirla la otra no yo muy brevemente porque sí soy bien respetuosa y obediente y disciplinada Gastón me pidió cinco minutos máximo diez hablé ocho minutos entonces sí quiero aclarar una alusión personal al tema de por qué la escuela no dije esta escuela no dije este modelo educativo no dije esta burocracia educativa definitivamente lo que no creo es en este sistema sí creo que tenemos que pensar en otro si no no estaría sentada aquí estaría en otro lado en este momento creo que sí tenemos que pensar y tenemos que pensar en una nueva reorganización no sólo del sistema educativo sino de toda la estructura gubernamental que atiende a la formación de los ciudadanos lo que sí es muy importante no es la escuela como el edificio evidentemente creo que sí lo dije el edificio no puede ser libre la libertad es un acto de las personas es una virtud un atributo de las personas el conocimiento igual entonces no es que la escuela tenga ese conocimiento o pueda ejercer esa libertad sino las personas en ese espacio colectivo en el que todos creen y todos valoran el aprendizaje creo que ese es la escuela como valor como espacio privilegiado de aprendizaje no el edificio no las clases lo que más valoro yo y voy a poner la analogía que corresponde a algo que dijo también Paoli es el recreo el recreo no porque jueguen y no porque se diviertan sino porque se recrean vuelven a crearse como sujetos después de la de que lo convirtieron en compartimentos a los estudiantes esa es la noción para mí del recreo la reintegración de la persona la valoración de querer el conocimiento eso es lo que creo que es más importante que podemos transmitir a los niños a los jóvenes el valor de búsqueda creación de conocimiento creación y compartir su propio conocimiento para construir un conocimiento más alto entre todos entonces sí ese obviamente el sistema público estoy completamente de acuerdo hay que y lo tenía incluso escrito lo que hay que pensar es en un cambio cultural radical no en un sistema de gobiernos en un sistema de gobernanza de interlocución de actores que comparten y generan una meta común yo no me voy hasta la utopía me voy y también lo tenía escrito al estandarte el estandarte es aquel que nos va conduciendo en la guerra así eran digamos la edad media el estandarte era hacia donde tenía yo que ir entonces antes de la utopía para mí está la identificación de los estándares de esos estandartes hacia donde queremos y creemos que es viable caminar y el estandarte por supuesto se va moviendo el estandarte no es un acto fijo no es una meta establecida una raya que hay que cruzar sino una raya a la que hay que llegar sino algo que como colectivo se va moviendo hacia adelante hacia una mejor sociedad y sin duda las tecnologías para mí no son no sustituyen a ese espacio privilegiado del aprendizaje pero sí pueden enriquecer sin duda el aprendizaje pero lo que también tenemos que reconocer es que no estamos hablando de un sistema simple es un sistema muy complejo y complejo significa incierto hay una incertidumbre en cómo se va acoplando los distintos elementos sino de un sistema muy grande hay más de 35 personas involucradas en este momento sentadas en un aula sentadas en una oficina sentadas en un salón de clase como docente son muchísimas personas involucradas el sistema no es un sistema complicado es un sistema complejo entonces sí tenemos que entender cómo es que llegamos a donde llegamos por eso me parece relevante la alusión a Vasconcelos a quien aprecio muchísimo es el origen de la de la mexicanidad digamos de la integración de una noción de nación a través del libro a través del arte a través del conocimiento sí creo que logró lo que tenía que lograr a lo largo de todo un siglo no lo hizo Vasconcelos fue el siglo XX digamos pero estamos en el siglo XXI hacia donde caminamos ahora la mexicanidad existe ya hay objetos culturales en todos los hogares mexicanos el libro de texto nadie puede olvidar a la madre patria verdad el libro de texto este es un estandarte exactamente hacia donde ahora sí esa creo que es la pregunta y esa creo que es lo que tenemos que construir no como personas no como amigos sino como sociedad civil como sujetos responsables de las acciones que al final tienen un impacto en lo público y en la creación de esos estandartes de verdad que orienten de esos estándares yo quiero que los niños sepan estas habilidades en matemáticas porque creo que son los que lo conectan con la ciencia digamos esos son los estándares pero tomados desde esta noción fundamental de algo que está adelante y que me conduce hacia y que se mueve en el tiempo la utopía nunca voy a llegar a ella las adoro pero no es no me puede fundamentar la acción pública o la acción colectiva en sentido estricto busquemos qué es lo que es intermedio para construir y llegar a eso que puede acercarnos a la noción de lo que esperamos como utopía entonces sí por supuesto necesitamos nuevas didácticas por supuesto las tecnologías de la información son fundamentales pero lo que importa no es no es la tecnología por sí misma sino la capacidad que le otorga al individuo para desarrollar su conocimiento su identidad y su libertad para elegir qué clase de persona y qué clase de vida quiere vivir si lo puede hacer yo me doy por bien servida en mi tarea entonces sí pensar en la escuela como el espacio privilegiado donde se conjuntan cualquiera aprende en cualquier lado todos aprendemos en la esquina todo el tiempo estamos aprendiendo aunque estemos viejitos seguimos aprendiendo pero el espacio en donde se dedica a eso al aprendizaje es el centro escolar cuáles son los muros del centro escolar eso es algo que tenemos que pensar como sociedad pero sí pensar en que exista ese espacio en donde el privilegio sea el conocimiento sea la formación y el respeto a las habilidades capacidades y desarrollo de todas las personas involucradas en ese acto educativo gracias Tere bueno pues ahí hay una una serie de ideas fuerza que habría que comentar brevemente Francisco y un poco también acompañando el razonamiento de Teresa Bracho yo tengo tres hijos uno que se formó en Inglaterra una que se formó en Francia y uno que se formó en Estados Unidos el de Inglaterra se formó en una escuela que tiene mil años siendo la misma escuela y esa escuela me decía bueno dentro de lo que queda Margaret Mead decía la cultura es aquello que queda cuando hemos olvidado todo ya que se les olvidó todo lo que ha quedado en esa escuela es decir 30% de ciencias 30% de deportes y 30% de artes y así nosotros los formamos en Estados Unidos cuando llevé a mi hijo a Colbert una academia militar me dijeron ah usted quiere hacer de su hijo un líder pues yo voy a hacer de él un seguidor el modelo norteamericano y en Francia una hija que sigue el modelo de los franceses se apoyan mucho cuando tú vas a la universidad en Francia y dices anda a sobarle el pie a Montaigne es que Jean-Michel Blanquer dijo que citó a Montaigne en su definición de la educación como libertad en frente de la Sorbona hay una escultura de Montaigne donde se va a subir a sobar la patita en Francia el sistema está basado en la meritocracia es decir está basado que se ha convertido antes era la meritocracia para servir mejor a la sociedad hoy la meritocracia francesa está orientada al servicio de la división de la sociedad y hay allí paradigmas un poco perversos utopías si tú quieres que se han buscado seguir algunas que permanecen otras que se que se cuestionan cómo cómo miras tú este este problema ya que lo señala también Zupi cómo pasamos de esa utopía a una concreción y a una invitación a la acción concreta en la próxima administración por ejemplo no me resisto a pensar porque sería estar en la especulación futurista en la que no quisiera bueno yo estoy convencido de que hay que pasar de la teoría a la acción pero sin brincarse a la torera la teoría porque también pienso que no hay nada más práctico que una buena teoría la teoría es la que orienta el camino que vamos a tomar y estamos buscando un nuevo camino bueno pues hay que ver dónde está el oriente eso es a lo que yo me refiero la construcción de una utopía en los términos en que traté de describirla es la forma que los seres humanos tienen y que ahora se puede decir de muchas maneras programa de gobierno planes y programas de estudio en los sistemas educativos alguna forma de prever cómo podemos conocer mejor en el caso educativo cómo podemos ser mejores en el caso de la convivencia entre seres humanos entre ciudadanos cómo podemos tener un poder que sirva y no que solamente sirva a los que lo detentan que sirva al conjunto social si no tenemos una buena teoría no vamos a alcanzar y menos para la administración entrante una buena práctica me decías antes de esta intervención última cómo puedo pensar esto a nivel de las instituciones y bueno lo he pensado pero no pude desarrollar a pesar de que abusé de los tiempos que me habían asignado lo que yo había estado pergeñando me quedé en el preescolar si recuerdan mi exposición porque pues ya tomando en cuenta con no muy buena conciencia lo de los minutos asignados no seguí ascendiendo en la escala de los niveles educativos o de los ciclos educativos porque allí es donde empiezan mis dudas les voy a decir un ejemplo ¿por qué tenemos necesariamente seis años de secundaria? ¿por qué? eso fue diseñado en algún momento con una arbitraria es decir con un arbitrio no estoy diciendo que sea arbitrario sino con un arbitrio en el sentido de decir estas son las etapas en las que el conocimiento se puede impartir dosificadamente entonces se trazan pero esto hay que volverlo a pensar a la luz de las experiencias actuales ¿por qué? ¿por qué un camino como el inglés el francés? no, bueno tenemos que tener un camino como el que los mexicanos estamos y ustedes que hablan de la identidad primero tenemos que saber qué somos cómo somos cómo nos comportamos qué es lo que mejor hacemos qué es lo que nos gusta qué es lo que nos disgusta si no tenemos esa teoría ese es el conocimiento primario que se requiere no vamos a poder constituir instituciones y menos para el próximo sexenio menos para el próximo año estamos a meses de que haya un proceso electoral eso es imposible pensar y menos para la educación entonces yo me resisto a responder eso en esos términos de una practicidad inmediata porque lo que nos lleva a hacer es cosas superficiales o puede llevarnos a hacer cosas superficiales claro bueno pues aquí logramos este montoncito aquí tengo para venderles como hacen las vendedoras que están al borde de los mercados pero no creo que vayamos a lograr algo sustantivamente importante para transformar el sistema de enseñanza aprendizaje de aprehensión de los conocimientos asimilación y traducción en acción positiva el primer paso es pensarla que es lo que yo estoy tratando de provocar pensar sí por una forma totalmente burocrática que pensó en primer lugar en cómo resolver los problemas laborales y en última instancia cómo se hace la educación y lo que están así que es a base de evaluar evaluar que lo que existe no hay que pensar si eso que existe existe bien o está bien fundado o corresponde al tiempo que estamos viviendo o a la capacidad de conocimiento que tenemos no en las tecnologías hay que distinguir muy claramente yo traté de hacerlo pero a lo mejor no lo logré entre pedagogía o teoría educativa y práctica que es la didáctica los instrumentos las las formas que se tienen para acceder ahora de una manera más rápida o mejor mejor o peor porque si vemos a algunos autores dicen esto es simplificar traducir con imágenes el homo videns de Sartori es reducir la capacidad de pensar yo creo que hay que ampliar la capacidad de pensar y hay que ser suficientemente creativos para que estos instrumentos sean sirvan para diseñar un nuevo sistema educativo de cuántos años la primaria quién sabe ahorita yo no podría responder en términos institucionales cuántos años le asigna usted a lo que se está llamando educación primaria primero habría que definir qué es educación primaria qué es lo que tiene que venir primero porque el conocimiento se asienta sobre bases y si estas bases no están construidas todo lo que se les eche encima se va a ir como el agua entre las manos entonces tenemos que repensar todo el sistema por eso empiezo por el preescolar donde hay que hacer una serie de enseñanzas que no se están haciendo por eso empiezo por el juego yo tengo ayer unas señas que no voy a insistir en ellas de cómo podría desarrollarse desescolarizando no los años del preescolar pero sí progresivamente ir desescolarizando para atender a las distintas vocaciones actitudes tiempos que las gentes tienen no todos tenemos el mismo tiempo y todo esto hay que repensarlo esto es lo práctico que yo propongo una buena teoría que nos oriente hacia dónde debemos caminar y luego cómo utilizar las tecnologías como instrumentos didácticos para que el aprendizaje se haga más puntual más capaz eso es lo que yo puedo responder gracias Jorge no te voy a poner en el brete de preguntarte qué piensas de la reforma educativa pero te voy a preguntar cuál es tu reforma educativa si tuvieras el poder qué harías para reformar la educación en este país basado en tus ideas y tecnologías bueno voy a conectar esta pregunta con la anterior y tratar de ser muy propositivo en primer lugar hoy las nuevas tecnologías irrumpen en todo lo que hacemos esto está claro si no damos de alguna manera si no incluimos digitalmente se agranda la brecha porque es tan importante el papel de las nuevas tecnologías es que si no hacemos algo para alfabetizar digitalmente y para dar acceso a las nuevas tecnologías la brecha social se agranda y esto es muy importante y es muy profundo cosas concretas primero conectividad no podemos hablar de alfabetización digital donde todavía México sigue súper rezagado en conectividad y conectividad a banda ancha me toca poner un ejemplo si hacemos un concurso en tiempo real entre dos escuelas una del sur ¿no? de la República de México y otra del DF y le damos tanto tiempo para hacer una investigación o un ensayo seguramente las escuelas del sur porque no tienen conectividad a banda ancha no van a poder ni descargar un video ni una solución ni acceder a una página web o el tiempo en que descargas información va a ser mucho más lento esto es una falta de competitividad esto va en contra del talento hay una cifra que les quería compartir tenemos 65 millones de usuarios de internet eso es lo que dice el Inegi pero por otra parte la propia CEP evaluando este proceso de inclusión digital establece que las escuelas públicas con conectividad según Aprende que es el órgano dentro de la CEP que se ocupa de la inclusión digital en el 2015 2016 las primarias tenían el 33% del país la secundaria es el 48% esos son los niveles de conectividad que en algunos casos o en la mayoría significa que hay una computadora en la dirección que está conectada de internet que no sabemos ni siquiera si es de banda ancha desigualdad de vuelta contrastes entre estados son sustantivos mientras 97% de las primarias públicas de la Ciudad de México y 86% de las de Baja California tienen al menos un equipo con conectividad de internet Chiapas Oaxaca y Michoacán ese porcentaje alcanza apenas el 9 el 13 y el 14% gran desigualdad gran posibilidad de no poder acceder a estos beneficios de la cuarta revolución otro tema entonces primero conectividad sin conectividad no vamos a ningún lado segundo no me pude elaborar un poco sobre cuál es la irrupción de las nuevas tecnologías en el aula es un nuevo modelo de escuela nosotros pensamos y por eso mi frase provocadora del comienzo pensamos en la escuela de edificio físico determinada infraestructura estuve leyendo por ejemplo el BID y el BID se enfoca en la infraestructura física de la escuela y hoy en día gracias a internet es un aula global hoy en día podemos combinar y ese es el nuevo modelo que tenemos que pensar clases presenciales pero también clases en línea las clases en línea permiten nivelar el conocimiento las actitudes de los docentes permite que la educación también esté mucho más castamizada más ad hoc de las necesidades de los intereses de cada uno de los alumnos por ejemplo segunda propuesta tercera propuesta los STEM como esto lo bajamos a la realidad una gran oportunidad perdida con un nuevo modelo educativo salvo por la autonomía curricular pero eso depende de cada director de cada escuela porque no pusimos como obligatorio los cursos de programación ese es el nuevo lenguaje del que hablabas Gastón el lenguaje del código es el lenguaje universal y por qué no porque por sí es importante porque desarrolla esas capacidades que requerimos para poder conseguir los nuevos trabajos los nuevos modelos económicos pensamiento lógico matemático creación solución de problemas y lo podemos hacer jugando de hecho y acá sí voy a hablar de Microsoft porque no necesariamente lo estoy representando quiero ser un libre pensador en este ejercicio tenemos una campaña que es enseñar a los niños y a las niñas a programar solo con un portal hacen una hora del código ¿saben cuántas personas tenemos en México? solamente con el esfuerzo del portal 860.000 personas que tomaron la hora básica del código gran envidia del gobierno me quiero quedar con eso y quiero hacer una reflexión final la discusión de las tecnologías en el aula no es sobre conectividad tabletas o contenido digital es como vinculamos todas estas nuevas experiencias tecnológicas con la persona como sujeto de esta experiencia ¿no es cierto? y realmente profundizamos y ponemos foco al nuevo modelo de aprendizaje de enseñanza siempre han fallado y me ha tocado seguir de cerca todos estos nuevos proyectos desde el Seibal en Uruguay lo que se ha hecho en Argentina lo que se ha hecho en México y lamentablemente siempre la discusión se minimiza al dispositivo al contenido digital pero no el nuevo modelo el para qué y la misión y el norte que apuntaba desde el comienzo gracias Jorge hemos visto en nuestro medio como la cantidad de personas que buscan la autodidactia como una alternativa a los procesos escolarizados Francisco de educación Carla Gómez Monroy mismo es una mujer autodidacta que llega a la universidad al MIT tiene allí su maestría hemos pasado en la historia de una cultura clásica donde hay que ir llenando casillas llegar al punto Z después de haber pasado por el ABC y hoy vamos a hacer una cultura más mosaica una cultura más diversa en donde las personas tenemos toda la obligación de formar nuestras propias moléculas de estructura de sentido etcétera y para esto creo que parte de lo que se ha hecho aquí a través de la recreación a través de la utopía o a través de las nuevas tecnologías pueden servirnos mucho abramos el panel vamos a conversar sobre estos asuntos mencioné yo quisiera salpicar cuatro o cinco intervenciones dos intervenciones de los provocadores comentario de la mesa y luego una ronda más y con eso concluiríamos esta primera mesa gracias en primer lugar muchas gracias a Gastón a Tere a Francisco a Jorge es un tema apasionante y me gustaría resaltar que los que los cuatro mencionaron a Vasconcelos que es un símbolo y es una persona que marcó un parteaguas pero yo diría que tendría un papel de guía y voy a tratar de conectar las conversaciones que ustedes tuvieron a mí me parece muy interesante el hecho de pensar en algo nuevo y romper paradigmas también la escuela me parece que es un lugar importante de interacción pero siempre y cuando tenga contenidos el conocimiento también tiene que ver con la oferta de contenidos que se tiene y si bien es cierto que Vasconcelos abrió una serie de herramientas para acercarnos al conocimiento en el siglo XX México particularmente y después de este esfuerzo ha venido empobreciendo los contenidos que les ofrece a las personas básicamente los medios masivos de comunicación y esto ha sido un ancla para que las personas puedan desarrollar su contenido esto es una causa y volviendo al tema del guía volviendo al tema de las escuelas y volviendo al tema de las tecnologías que pasa si en las escuelas se tiene un guía para acceder a contenidos que provoquen desde las primeras etapas de la educación una orientación al gusto del juego pero también al gusto de lo que será su vocación futura y qué pasa si se van identificando a los futuros ingenieros a los futuros médicos o a lo mejor a los futuros especialistas para fortalecer las cualidades del país yo no quisiera tampoco encerrarme en las profesiones convencionales qué necesita el país qué fuerzas necesita robustecer valga la expresión para que esos muchachitos vayan jugando encontrando el gusto de su especialidad a través de los contenidos qué podemos hacer como sociedad para impedir que en la evolución de esa guía haya un peligro de volver a esta tan mala oferta de contenidos que hemos tenido desde hace muchos años en el cine en la televisión y ahora también en las redes sociales gracias José Luis allá atrás tenemos una intervención Félix por favor gracias buenos días soy Félix Cortés Camarillo periodista voy a procurar ser breve recojo la invitación en este panel tan interesante tan inteligente a hacer provocaciones y voy a hacer dos muy puntuales solamente dos veces se ha mencionado en el panel muy inteligente muy profundo muy audaz tres palabras que son básicas la reforma educativa la reforma educativa es la primera de las reformas estructurales que se plantearon en este país es a la que menos se le ha dado importancia porque fue planteada como instrumento político para meter a la cárcel a Elvestre Gordillo y desviar el conducto por el cual se llevan los recursos que el Estado le da a la educación la primera versión de la reforma educativa de este país no tiene nada que ver con la educación ni la pedagogía ni la metodología es meramente política nada se ha manoseado más en la experiencia personal mía con la educación principalmente elemental primero como alumno luego como padre de alumnos y como abuelo de alumnos nada se ha manoseado más que eso y se han suprimido las clases de civismo en la secundaria y de ética y de lenguas griega y latina y todo mundo le ha metido mano a la educación y tenemos un modelo de educación purísimo paupérrimo y no le prestamos atención a la reforma educativa en esta mesa que habla de la educación de México hoy una segunda provocación bueno la dejo ahí gracias félix mira estaban invitados el día de hoy y algunos senadores a formar parte de 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 este grupo en sociedad civil no no estar arriba del panel sino estar como miembros de la sociedad civil mi amigo el senador Alejandro Encinas y mi amigo el senador Juan Carlos Romero Hicks que están que estuvieron en el en el corazón del debate nosotros quisimos y queremos por supuesto despartidizar y despolitizar estos ejercicios y es una de las razones por las que desistimos de esas de esas invitaciones aquí está una amiga mía cuyos padres se formaron en una de esas escuelas normales rurales superiores Ayotzinapa hasta donde sé ha tenido uno de los más altos ratings de incorporación a la UNAM los egresados de esa pepa de Ayotzinapa de esa escuela normal superior son gente extraordinariamente bien formada en la parte hard de las cosas me parece que en todo esto que se ha venido planteando hay el tema de la reforma por un lado y por otra parte el tema del orgullo de pertenencia el orgullo de identidad el orgullo de saber que en la que hay próceres que hay profesores que hay luchadores que están en algunas escuelas que son insospechadas y de alguna manera esto es cierto Félix el modelo educativo tradicional ha querido desde que se burocratizó la educación nosotros pensamos en Vasconcelos pero no hemos mencionado tampoco aquí a Justo Sierra y no hablo del Justo Sierra del que tú novelaste Francisco sino hablo de su hijo del Justo Sierra que fue el educador de Méndez que fue el educador que lleva la educación nacional de 1870 hasta el 2011 que presenta su renuncia a Porfirio Díaz ha habido en este país modelos educativos muy comprometidos con esos maestros que tú señalaste Vasconcelos se iba seis meses de viaje siendo ministro de educación a la Argentina a Perú y recolectó una mexicanidad extraordinaria vocaciones que seguían el modelo mexicano por eso Vasconcelos es en parte tan famoso entonces quiero preguntarle a la audiencia quizás preguntarle a Rufina a su amiga que son madres de muchachos escolarizados ¿cómo perciben ustedes la educación de sus hijos en la escuela? ¿qué problemas han tenido? preguntarle a Diana ¿qué pasa en esas escuelas normales rurales de este país? ¿son tan beligerantes y tan malas como muchas veces los medios lo señalan? bueno soy Guadalupe soy ama de casa yo vengo de Guerrero allá la educación bueno es un cambio muy grande de allá aquí definitivamente los maestros allá no hay clases casi ya sea porque cualquier cambio que quiera hacer en la CEP o 15 días no hay clases o porque les quieren pedir cuota un mes no hay clases si es mejor sin embargo ya después tiene también muchas deficiencias mi hijo va en segundo año de secundaria su hijo va en primero y mi hijo le dice ese maestro te va a dejar esa tarea prepárate y que creen se las deja o sea no cambia no se actualiza mi hijo es un niño muy activo quiere más es un niño que ya que lea Octavio Paz que lea la Biblia entonces se queda muy la escuela se queda muy lejos para él ¿por qué? porque es un maestro ahí y están los niños sentados viéndolo pienso utópicamente que debe de ser interactiva algún día les dieron una tableta en quinto año perfecto tenía los libros los temas por este por materia por página todo excelente los niños ya no tenían que llevar los libros la mochilota pero ¿qué creen? no lo utilizaron les dejaban este exposiciones y la maestra ah una lámina ¿por qué? si tienen una tableta no la hacen este con un proyector ¿por qué no tenemos proyectores? ¿qué pasó? a los maestros no los prepararon las tabletas quedaron en su casa y se dañaron pudo haber si es un común asomito de lo que debía de hacer ideal tuvo que haber sido así interactuar los niños con la tecnología actualizarlos entonces eso me lleva a mí a que el problema es la actualización de los maestros no están actualizados no aceptan cursos hacen marchas entonces tiene muchos problemas tiene muchos problemas la reforma educativa pero una de las cosas buenas que sí tiene es hacerles exámenes a los maestros para que se actualicen gracias brevemente Emiliano ¿cuántos años tienes? 12 ¿en qué año vas Emiliano? en primero de secundaria ¿qué secundaria? Dolores Ángela Castillo número 19 ¿quién era Dolores Ángela Castillo? no, no sé no sé oye Emiliano ya llegará la clase de historia pero bueno ¿cómo te sientes en la escuela la secundaria? ¿qué diferenció tu entrada a la secundaria de tus estudios en la primaria? pues levántate para que te conozcan hay más materias y te enseñan más cosas y te dejan más tareas también hay tecnología y la maestra nos nos dice que bajemos a investigar también hay clases de inglés que de hecho ayer fue mi examen a ver aquí hay tres expertos en temas educativos muy rápidamente ¿qué pregunta le haría a cada uno de ustedes Emiliano Tere ¿qué te gustaría preguntarle? ¿cómo te gustaría que fuera tu escuela? pues bueno yo estoy conforme como es la escuela yo estoy bien ¿qué te gustaría aprender? bueno me gustaría aprender historia ¿usas tecnología? sí ¿sabes que puedes crear con la tecnología? más o menos sí una que otra cosa la primera pregunta que yo haría y seguramente es por mi desviación como médico es si nos hemos preguntado ¿cómo aprendemos a aprender? ¿en qué consiste ese mecanismo neuronal que hace que la gente aprenda? lo segundo mucho de lo que he escuchado me llama mucho la atención y me genera mucho miedo es decir un año es muy corto tiempo ¿sí? sabemos cuando empiezan los problemas no sabemos cuando acaban y en un año puede empezar a haber muchos problemas como se están presentando las cosas se ha hablado y estoy de acuerdo hace 30 y casi 40 años la primera computadora personal que hubo en una institución como el seguro social fue la que yo me traje de la maestría de Estados Unidos no voy en absoluto en contra de las tecnologías pero me preocupa el uso que se está dando en forma enajenada por muchos de los jóvenes a esas tecnologías maestro Paoli creo que usted dijo el otro día y comparto totalmente en un programa de televisión en internet el 90% de lo que se busca y se encuentra es basura en un foro en el que estuve el día de ayer después de analizar muchas cosas vemos lo que incluso revistas tan serias como Nature o National Geographic que no es tan seria publican una serie de cosas que no están probadas que cuando se hacen estudios de metanálisis se identifica que son cosas que ya se retractaron los autores pero se siguen citando y recitando volviendo a citar y citar y eso sustentan muy entre comillas las bases de conocimientos que es conocer que es aprender que diferencia hay entre educación y escolaridad y creo que hay mucha y que tenemos que diferenciarla y que la suma de eso nos puede dar un conocimiento que puede ser un conocimiento bueno o un conocimiento totalmente falso y quiero exaltar que no todos queremos ser médicos o ingenieros o abogados o técnicos en informática o ingenieros en sistemas que también existen las humanidades que también hay quien quiere ser pintor quien quiere ser un mecánico quien quiere ser un pintor de coches esas cosas también existen y para eso no estamos capacitando a la gente y tal vez eso genera mucha frustración y cierro recordando lo que nos dijeron hace unos días de 140 mil aspirantes a la UNAM 122 mil se quedaron afuera entran a ser los NIMIS gracias marco y este paneles cronófagos ni modo Chantal y hacemos una ronda de respuestas luego Julieta para las intervenciones de los cronistas gracias buenos días o tardes ya días todavía este me llamó mucho la atención que mencionaron que pues ya estamos ahora sí que en un momento donde la historia nos está empujando a muchos ser desempleados por los robots y me llamó la atención que no hablaron ninguno de los tres sobre el emprendimiento en la educación ¿cómo? ¿saben cuántas universidades hablan del emprendimiento aquí en México para que una persona salga adelante por sus propios medios? solo he escuchado uno o dos el TEC de Monterrey un poco todas las demás universidades siguen con ese mismo sistema educativo sistematizado escolarizado donde te tienes que insertar en la sociedad pero siendo empleado no siendo un emprendedor ¿cómo hacen ustedes para dar una educación integral pero que también convoyen a la gente a generar sus propias empresas sus propias ideas sus propios sueños gracias dos comentarios de los provocadores primero Julieta y luego Vidal con eso concluimos hola yo soy Julieta yo tengo dos comentarios exactamente uno es que además de la desburocratización y desescolarización agregaría la desprivatización ahorita es imposible pagar una colegiatura universitaria a los 24 años o sea no hay manera que una persona como yo pague 20 mil pesos al mes de una universidad privada y por qué tenemos que pagar 20 mil pesos al mes de una universidad privada porque la pública es muy mala entonces la privada se infla no puede ser ¿qué? no, yo estudio en una escuela pública la escuela privada es igual de mala a ver yo estuve en la Nahuac en la Ibero y en el TEC y en la Esmeralda y las tres son igualitas en fin el punto es ahorita 2017 séptimo semestre no sé cómo haya sido cuando ustedes fueron en la universidad pero ahorita de verdad todas las universidades tienen un problema de redacción de matemáticas de aprender a leer y escribir de poner acentos llegamos en primer semestre y nos meten una materia que se llama herramientas de la comunicación para leer y escribir y yo me pregunto leer y escribir en serio y le dices a la Nahuac oye ¿por qué tengo una materia en la universidad a leer y escribir si eso me lo enseñaron en primaria? ok, perfecto igual más bien yo diría que el problema es transversal a las escuelas públicas y privadas retomando un poco su punto pero bueno tratando de tratando de aterrizar un poco lo que dijeron nuestros panelistas alguna idea concreta Tere hizo mucho en cuál es el fin Tere hizo mucho énfasis en la persona en que el fin que debe de buscar la educación es el desarrollo del sujeto y la libertad de la decisión por otra parte Jorge hizo mucho énfasis en que el fin también es un impacto social el fin de la educación también es la inclusión la movilidad social la innovación y una menor desigualdad y luego me pareció que hubieron como dos propuestas muy concretas que se pueden como trabajar aquí con las ideas colectivas una fue hablar sobre una nueva pedagogía una nueva pedagogía que incorporara la tecnología juegos lúdica a nivel preescolar que empezáramos a trabajar en los primeros años ¿no? No, no está totalmente una diferencia muy clara entre la pedagogía que es una teoría de la enseñanza y la didáctica exactamente eso tiene que conectarse pero no son lo mismo no es una pedagogía que adaptara la enseñanza no, no, no ok y la tecnología va dentro de la didáctica la tecnología es la didáctica ok ok donde se puede aplicar sí perfecto entonces igual ahorita aprovechamos como para para aclarar un poquito más y se hicieron otras propuestas específicas uno es aumentar la conectividad mejorar la tecnología en el aula o sea que no nada más sea tecnología por tecnología como compartió aquí nuestra compañera de Guerrero ya existe la tecnología pero el problema es que no se usa eficientemente o adecuadamente ¿no? y la otra otra fue incorporar programación dentro de los programas educativos y ligar la experiencia al sujeto entonces muy bien esas son como las grandes ideas Jorge tú que estás en el sector privado y que tienes esta idea de qué es lo que necesitas cuál es el vínculo entre el mercado laboral y la educación qué es lo que se necesita cómo podemos trabajar con el sector privado para dar estos primeros pasitos y cómo podemos ir probando esa efectividad cuáles serán las primeras acciones cómo podemos ir aprendiendo y cómo podemos probar que estamos teniendo este impacto que tanto le preocupa a Tere en el individuo y en la parte social tú luego nos cuentas cómo el museo interactivo de economía que tiene el Banco de México ahí en frente de cómo está funcionando quién lo visita qué sirve Vidal ¿Puedo hacer un comentario muy breve Gastón? Digo voy a tratar de ser súper breve con algunos comentarios que hicieron en primer lugar por ejemplo el tema de ingenieros y el tema de contenido para ingenieros el problema no es la matrícula de ingenieros México tiene 900.000 se gradura entre 100.000 y 200.000 de acuerdo a quien ve las cifras el problema es que no tienen las capacidades que necesitan para trabajar en lo que requiere la industria y ahí está la vinculación con la iniciativa privada dejo ese tema ahí parqueado otro tema del que no hablamos es el gasto en educación no es malo en México está por encima del promedio de la OCDE 5.8% del PIB 81% es para salarios un tema para mirar importante gasto en investigación y desarrollo otro tema está el famoso compromiso del 1% pero tampoco cuál es la calidad del gasto en qué se invierte ese porcentaje que no es poco nadie habla de investigación y desarrollo aplicada el tema era la ciencia y la tecnología también por eso después otro tema los miedos por la tecnología nosotros hablamos mucho de ciudadanía digital o tenemos que construir nuevos ciudadanos digitales que hagan un uso responsable de las nuevas tecnologías eso es una materia que debería ser obligatoria en la currícula sobre todo en la edad temprana porque le damos una tableta a un niño si no le enseñamos es como dar un coche y dar gratuitamente la licencia para conducir aunque creo que en México pasa eso pero nos está diciendo algo emprendimiento no lo referí específicamente pero creo que es fundamental es despertar la chispa emprendedora el emprendimiento es una manera de hacer las cosas en primer lugar y segundo son esos modelos económicos disruptivos de autoempleo que es hacia donde va el empleo no al empleo formal que está en crisis y eso es gracias a la tecnología y estos modelos disruptivos que pueden crear círculos virtuosos de oportunidad y de autoempleo gracias bueno entonces por favor Vidal tu comentario en redes comentarios de redes tenemos tenemos varias preguntas acerca de la tecnología tanto en Facebook como en Twitter muchos nos hacen preguntas sobre la contradicción que puede haber entre el uso de las tecnologías en la educación y la educación que es por esencia una relación social una relación humana quizá nos pueden aclarar acerca de eso sobre esa contradicción bueno creo que lo dije que el sujeto de la experiencia tecnológica es la persona la tecnología es un medio no un fin en sí mismo perdón quería hablar por supuesto pensé que como la tecnología bueno entonces primero la persona es el sujeto de la experiencia tecnológica la tecnología es un medio no es un fin en sí mismo algo de lo que no hablamos es de la brecha digital en el aula con nuestra visión o sea decían buscadores de internet el que tiene que guiar para que esa información se convierta en conocimiento es el docente es el primero que hay que capacitar el problema es que tiramos el dispositivo lo saturamos con la tecnología y creamos algo que es lo peor la brecha digital en el aula dejo ahí porque creo que antes de donar computadoras hay que donar cursos para docentes bueno yo quisiera responder dos o tres preguntas de las que han planteado pero empezando por esta última de la tecnología en mi planteamiento lo recordarán la tecnología debe empezarse a enseñar en el preescolar cuando se aprende el idioma porque la tecnología es una lo que nos dota es de una forma de comunicación que puede ser más ágil o también puede ser empobrecedora esto de la basura que hay en las redes sociales es muy cierto y la educación lo que debe proporcionarse es una criba es decir algo que nos permita quedar con lo sustantivo y eliminar esta es una parte fundamental y eso se debe empezar a hacer en el preescolar no entregar tabletas en la secundaria cuando no tienen manera de a veces están entregando tabletas a gente que no sabe no tiene cómo comer entonces no se puede comer la tableta pues la deja en casa y se le echa a perder la otra cuestión que yo quisiera sugerir es y no alcancé a hacerlo es que las las líneas que he estado empezando a desarrollar sobre un nuevo sistema educativo está en qué consiste lo que en términos del planeta del mundo en los sistemas educativos se llama educación básica qué es lo que debe contener la educación básica una vez que en el preescolar se han enseñado ciertas cosas que ciertamente son básicas como el lenguaje y a lo mejor la aritmética a lo mejor jugando con abacos o lo que sea como lo hacen los montesorianos pero qué debe contener la secundaria y a mi juicio la secundaria es secundaria y preparatoria así es como se llama en el mundo aquí inventamos lo de la preparatoria y le dimos el rango de educación media superior no, es educación básica está dentro de la educación básica y yo creo que allí es donde debe introducirse en forma muy intensa la capacitación para el trabajo la capacitación para que aprendan junto con algunas materias como la historia o como la geografía la carpintería la electricidad etcétera alguna cosa que les permita si no acaban por alguna razón siendo profesionales porque no todos lo van a hacer en el mundo así sucede no ocurre hay distintos filtros que le dejan a uno sin la posibilidad de llegar a la universidad pero que sí tengan un modo de sobrevivir de ganarse la vida para ellos para sus familias eso debe darse en la educación obligatoria que es la educación básica que contiene cuántos años va a tener eso hay que repensarlo pero eso es lo que hay que hacer es otra de las preguntas que yo quería responder gracias gracias Francisco Tere de una vez aprovechando si yo muy muy breve si quiero responder algunas cosas sobre la reforma educativa este y no quiero abrir una gran discusión lo que que es para mí la reforma educativa la reforma lo que hizo fue incluir en el término de derecho a la educación de calidad es decir ya no es una concesión graciosa del Estado a los ciudadanos es un reconocimiento de un derecho humano es un derecho a la educación y incluye en el eso fue 2011 2013 dice derecho a la educación de calidad y hace una pequeña definición el artículo tercero no digo que sea la mejor definición pero de cuáles son algunos de los componentes de en qué consiste el servicio público educativo y entre ellos se incluye a los maestros son métodos materiales infraestructura guaraguara y y ahí incluye la idoneidad de los docentes es por eso que pone acento en los docentes además de la demanda que no se dio explícitamente o no se puso en papel en el texto del artículo tercero pero sí en el lo que dio origen a ello que fue en el pacto que decía retomar la rectoría del Estado de la educación y no es que alguien quisiera meter a gordillo a la cárcel o sea no es un asunto personal es un asunto institucional y de construcción del Estado entonces igual que se retomó yo hice la analogía en una reunión del Senado igual que hubo un el Estado retoma la rectoría del Estado de la Iglesia con Juárez el Estado retoma la rectoría de la educación de intereses que son ajenos privados como es un sindicato o la Iglesia por supuesto o intereses privados por sí mismo la escuela pública tiene que ser pública y garantizada por el Estado para mi gusto sí pero eso ya es otra discusión lo que sí es importante es algo dijo no me acuerdo quién fue de todos meten mano en la educación y la educación es una cosa muy curiosa porque nadie se siente todos se sienten expertos en la educación porque todos fuimos a la escuela y porque todos les enseñamos a nuestros hijos y realidad de verdad ese todo mundo mete mano en la educación deberíamos de educarlo también deberíamos de ser mucho más críticos deberíamos ser mucho más analíticos y eso es aprender a aprender ¿sí? aprender a formularse preguntas seriamente aprender a ser críticos y aprender a lo que también para mí es parte de la reforma es perdón me salté esta parte de la reforma es la creación del instituto de la que soy parte entonces no puedo decir si es bueno o malo pero pues creo que existe como una institución no, espérame como una institución que lo que hace es generar información ¿sí? lo que también para mí es parte de la reforma lo que también para mí es parte de la reforma es perdón me salté esta parte de la reforma es la creación del instituto de la que soy parte entonces no puedo decir si es bueno o malo pero pues creo que existe como una institución no, espérame como una institución que lo que hace es generar información ¿sí? enseñando alguien aprendiendo alguien jugando pero cuando yo me pregunto desde la filosofía Totonaca ¿cómo es la educación? yo encuentro un término que es Tastacayaguan y contiene mucha filosofía este término ¿no? y también me imagino con el consejo de abuelos hablando de este tema ¿no? del consejo de ancianos ellos lo primero preguntarían es si es una educación hay que verlo sí, sí hay que verlo como persona sí, hay que verlo que tiene tiene que hacer muchas cosas tiene que aprender pero también la educación en México tenemos que encontrarle el corazón o sea ¿cuál es el corazón de la educación en México? Jorge habla de misión efectivamente en el consejo de abuelos te hablan de misión Gastón le han preguntado ¿cuál es tu misión? ¿cuál es tu don? preguntaría ¿cuál es el don de la educación en México? Tastacayaguan significa que alguien que te va a ayudar a crecer alguien que te va a ayudar a encontrar la libertad que habla la maestra Marta alguien que te va a ayudar a encontrar el camino la misión que habla Jorge alguien que te va a ayudar a ayudar a encontrar esta creatividad esta forma nueva de aprender que aquí el panelista que salió que decía que no tiene lugar bueno cuando yo digo hay que encontrarle el corazón la educación ¿cuál es ese corazón? aquí se habla de que no hay contenidos ¿ok? ¿dónde encontramos contenido? o sea si la educación en México no tiene una filosofía ¿dónde encontramos filosofía? vamos a encontrar porque creo que si encontramos la filosofía encontramos principios ¿cuáles son esos principios de la educación en México? lo tienen los académicos lo tienen los libros lo tienen o lo tienen los pueblos originarios quizás o lo tienen en algunos lugares o sea ¿dónde encontramos esa filosofía? pero también cuando hablamos de eso de cuál es la filosofía finalmente si tenemos buenos principios Jorge vamos a poder usar la tecnología o sea de una manera sana de una manera consciente porque también la educación tenemos que encontrarla por un lado ¿cómo vamos a generar una educación de manera consciente globalizado no con principio? entonces vamos a tenemos que nuestra tarea es encontrarle el corazón de la educación en México que no es tarea fácil ¿no? también vamos a encontrar aquí el istacayahuane son los métodos es la manera como dice Jorge ¿cómo? la pregunta es ¿cómo encontramos? istacayahuananín aquí vamos a encontrar la persona que va a enseñar esa persona que va a enseñar por un lado si la persona que va a aprender como alumno pero no como receptor que va a enseñar que tenga sus principios ¿no? esto es una tarea muy complicada porque si una persona tiene rencor si una persona tiene molestia ¿no? ¿cómo lo transmite? va a transmitir rencor ¿no? entonces yo creo que hay que hay que ir un poquito más tenemos que ver una enseñanza espiritual quizás eso no quiere decir que todos vamos a rezar no es comprender otro nivel entonces yo pienso que hay que hablar de que nuestra educación en México tiene que tener ojos tiene que tener esta visión ¿no? tiene que tener la nariz de oler tiene que tener una boca tiene que tener manos tiene que tener un corazón tiene que tener pies que va a caminar ¿no? entonces me quedo pensando en cómo le encontramos el corazón cómo cuando le preguntamos aquí el bueno que está en la escuela diga pues me encanta estar en la escuela o sea realmente porque conozco un señor que se llama Tastacayaguan conozco un abuelo que se llama Tastacayaguan no se llama educación se llama alguien que me va a ayudar a encontrar el don me da ayudar el camino me da fortaleza me dice que que este me va a ayudar a ser buena persona ¿no? entonces no quisiera sí pensar por un lado la reforma educativa etcétera pero bueno ¿cómo encontramos esa filosofía que menciona? ¿cómo encontramos esa visión? ¿cómo encontramos esa libertad ¿no? en la educación ¿cómo encontramos el don? ¿cómo empezamos a caminar como legislación? gracias Miguel muchas gracias gracias Miguel es un presumido porque es Totonaco y porque tiene tres corazones y Totonaco quiere decir tres corazones vamos entonces repito no vamos a concluir con el panel vamos a concluir con dos o tres intervenciones para que no se queden con ganas Diana tenía ganas de hacer un comentario el señor y se acabó gracias ¿ustedes me dicen ya? sí ah bueno mucho gusto mi nombre es Julio Garza y justamente tenemos un fondo de inversión que invierte en educación un tema importante como bien lo decían es el emprendimiento y parte de lo que ustedes han planteado es utopía aunque creo que ya hay esfuerzos que se están llevando a cabo en las escuelas entonces yo los invitaría a que se acerquen a escuchar emprendedores que ya están desarrollando soluciones y que pueden atacar de forma directa el gobierno creo que puede ser una gran barrera pero también puede ser un aliado si les demuestra resultados entonces en lugar de acercarnos como iniciativa privada a criticar más bien hay que construir y puede ser a través de bonos de impacto bueno hay muchas figuras en las que podemos colaborar entonces mi invitación como fundador de una startup educativa y como gente que está todo el tiempo escuchando proyectos de este tipo es lo que ustedes están planteando ya está ocurriendo y hay gente que está trabajando en ello se pueden obviamente muchas áreas de oportunidad pero hay un mercado enorme que atender en México la educación no formal es vital nosotros tenemos un convenio con el TEC justo para eso para atacar y entender qué está pasando porque de lo que no estamos hablando aunque usted lo hizo muy bien ahorita preguntándole al niño es qué quieren ellos o sea ellos son los que pueden construir una escuela el día que ellos diseñen su propia escuela en ese momento vamos a estar del otro lado como país y aprender a ser críticos Emiliano está bien que quieras a tu escuela pero también es importante que aprendas que criticar a tu escuela no es malo otra intervención yo creo que aquí no se ha hablado de la familia involucrar a los padres yo creo que es importante y tengo una amiga que hoy es directora de Bosque Real dice yo no educo niños huérfanos si no tengo apoyo en la casa y involucrar a los padres creo que es muy importante para excelente punto Diana el comentario tuyo bueno hola soy Guillermo Ramírez soy estudiante primer semestre de actuaría en la Universidad de las Américas Puebla y creo que un punto que no se ha tocado y que aprendí mucho de esto el año pasado es no hay no tuve durante toda mi enseñanza de educación básica alguien que me enseñara a ser autodidacta hasta que llegué por otros medios a realizarlo creo que es algo muy importante porque y más en la educación básica ya que gente que no tenga la oportunidad bueno estudiantes que no tengan la oportunidad de llegar a una educación universitaria van a poder seguir aprendiendo a través del uso de tecnologías que ahorita ya está mucho más abierto que hasta hace algunos años entonces creo que si hace falta por ahí un poco más del desarrollo de un modelo autodidacta o al menos enseñarles cómo poder aprender sin necesidad de otra persona Ale ¿cómo se usan las tecnologías en educación especial? la verdad de manera muy limitada yo hace rato quería hacer una pregunta pero ya siguió la me parece que es una herramienta importantísima para integrar a la gente que tiene capacidades especiales al mundo de la educación y de la cotidianeidad y la verdad sí creo que estamos muy rezagados en México y en la educación con ese tema y creo que también otra parte que me parece que está dejada de lado es la educación emocional yo creo que el tema de construir comunidad viene aparejado del gobierno y de la identificación de nuestra propia o ser emocional y de cómo nos vinculamos con el otro creo que ha faltado también en este panel tocar el punto de cómo nos vinculamos y cómo nos autogestionamos desde un nosotros y yo creo que las tecnologías nos están vinculando de manera increíble pero a lo mejor en un nivel más superficial y yo creo que las aulas y los satsayacahuans que sin duda faltan esas figuras el empoderamiento de esas figuras pudieran generar puentes increíbles para pues para hacer México ¿no? Aquí están los papás de Carla Gómez yo quisiera preguntarle a su papá cómo se le hace para tener Carlitas en la vida además de la función biológica que las produce sino en la función social que las acompaña Bueno Carlita bueno siempre ha sido desde bien chiquitita autodidacta no las tuvimos en escuelas las llevaba a bibliotecas a clase de música a clase de danza y bueno eso eso creo que ayudó mucho para que sea ahorita Carlita perfecto mil gracias Emilio y contigo cerramos Sí yo muy brevemente estoy pensando en lo que nos dijo Jan Ryder en algún párrafo de la obra final que ustedes presentarán para que firmen el candidato o la candidata o la quimera que esté en el 18 buscando la silla yo me parecería importante tú conociste a Guillermo Kelly y yo también hace muchos años que pudiera en ese párrafo ponerse la cantidad de millones de millones de pesos que la Secretaría de Educación Pública ha gastado en nuevas tecnologías desde los VHS que hacía Guillermo Kelly hasta pasando por en ciclo media yo 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 trabajé he vendido en Zapoteca contenidos en ciclo media y trabajé cuatro años en la televisión educativa cuál es esa millonada que el Estado mexicano la Secretaría de Educación Pública ha dedicado a las nuevas tecnologías y los problemas de la falta de electricidad en la escuela donde han colocado los millones de pesos si quedara para la persona que va a firmar eso la cantidad de lo que se gastó y que se lo dé al nuevo Secretario de Educación diciendo fíjate que ya hemos gastado todo esto cuánto vas a gastar tú y cómo le vas a hacer para llevar electricidad a la escuela que no tiene y que va a llegar el aparato esa es mi propuesta muy concreta gracias Emilio yo creo que en 30 segundos dos intervenciones o tres y se acabó bueno 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 rápidamente primero dar como a entender de alguna manera qué es lo cuál es el fin de la educación buscar ser un mejor ser humano o replicar y como de alguna manera ser un empleado o cuál es como la lógica de esto gracias Ian obviamente no le quiero quitar importancia a la tecnología si no no hubiéramos escrito un capítulo de alfabetización sin embargo creo que también estamos en un discurso de que la tecnología es la solución de todo o sea incluso educativamente los meros picudos de la tecnología en Estados Unidos tienen a sus hijos en preescolar en escuelas que no tienen computación porque para poder emplear la computación y poder aprovechar eso lo primero que les están enseñando es a pensar a pensar ya lo dijo Marco entonces eso creo que es muy importante no darle ese valor absoluto o sea hay mucha discusión por ejemplo lo de coding que todo el mundo tenemos que aprender a codificar hay muchas discusiones al respecto que dicen que no es cierto que hay que hay especialistas y gente que tiene esa mentalidad para pensar en coding pero tienen otras personas tienen otra mentalidad entonces creo que es importante Gerardo yo creo que hay un abismo enorme inmenso entre docentes y estudiantes creo que todos estos maestros de secundaria y de bachillerato casi siempre son arquitectos frustrados ingenieros frustrados biólogos que no tienen donde investigar etcétera etcétera y esa frustración la llevan a las aulas no aman lo que están haciendo que es educar a lo mejor aman su materia pero educar no es lo suyo y sería interesante como siento que la docencia es como hablar de la policía no confiamos en nuestra policía la vemos mal si tenemos un problema lo último que queremos es llamar a la policía creo que así estamos viendo a la docencia en este país todo el tiempo pensamos en educadores en sindicalizados corruptos esto y lo otro pero nunca pensamos en el docente este maestro que de verdad tiene algo que enseñarte algo que decirte y que ama transmitir creo que esa vinculación hace muchísima falta gracias bueno a mí me gustaría únicamente invitar a la reflexión de todos los que estamos aquí cuál es la figura hay vemos que hay una figura perdón hay una descalificación por lo que escucho que es muy natural a otros foros cuando se habla de reformas educativas todo es medible procesos en aras de la reforma y el maestro nos olvidamos de la figura del maestro y además lo descalificamos socialmente yo los invito a que todos participemos también en esta reflexión somos permítame esta expresión hijos de un sistema muchos de los que estamos aquí no tuvimos la oportunidad de estudiar en una universidad privada yo soy orgullosa hija de maestros de formadores de maestros rurales que han fundado escuelas normales en la sierra de en Morelos en Tlaxcala y de de estos núcleos que además son semilleros de luchadores sociales como puedo mencionar el caso de mis padres si se me permite ya este este testimonio pero si los invito a que reflexionemos ¿dónde está parada la figura del profesor del maestro rural como fue concebida desde desde un principio vamos no acudir a estas escuelas donde los donde los niños no tienen agua no tienen absolutamente ni que comer ni nada y ahí acude un maestro que la hace de papá de padre de tutor de profesor de profesor en fin hay un despresticio y la verdad me entristece no solamente como como hija de maestros ¿no? de maestros rurales me entristece como nuestra sociedad apática civil que estamos aquí reunidos y le estamos echando más tierra al fuego más leña al fuego ¿no? es importante si discutir sobre la reforma pero también es nosotros como ciudadanos ¿qué hacemos? ¿qué estamos? no estamos generando ningún tipo de reflexión eso es lo que sigue participando en la jornada y provócanos vamos gracias vamos a hacer un break en este momento hay café quienes se quieran quedar en la sala se va a proyectar un video de una chica brasileña que nos habla de la educación en la libertad el café es bajando las escaleras del lado izquierdo para todos y y . Hello My name is Ana Paula Jones we are talking from Rio de Janeiro Brazil Vamos a tratar de hablar sobre educación para la libertad, educación para la diversidad cultural. Creo que la educación es para la libertad de una persona. Creo que la educación debe empezar desde tu credo, desde tu casa, desde tu escuela, desde las personas, las personas que te alrededor, el ambiente que te alrededor. Y, por supuesto, si la sociedad y el lugar que te llegas, o que te crees en, no te ayudan a descubrir, investigar quién eres realmente, es muy difícil hacer algunas decisiones. Creo que hablando muy profundo con Grio, un maestro tradicional de Burkina Faso, África, su nombre es Sotigui Coyate. Me dijo que si no sabes quién eres, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, no sabes dónde vas. Y a veces olvidamos dónde vas. Mucho más cuando estás joven, cuando estás creciendo. Entonces, si en cualquier momento en tu vida olvidas dónde vas, deberías volver desde el principio. Entonces, ¿cuáles son tus principios? Empezamos desde nuestras raíces, desde donde llegamos, desde nuestra familia, desde tu padre, tu madre. Y a veces, si no sabes, deberías buscar eso dentro de ti. Si te preguntarás realmente profundamente dentro de ti, cantar canciones, preguntar canciones, cantar canciones de tu tradición, de tu país. A veces, música puede ser como una caja de mano, y puede ser como un tesoro. Y algo que te muestra cosas que a veces recuerdas, pero no sabes que recuerdas. Las cosas que a veces sabes, y no sabes que sabes. No sabes quién eres, ¿por qué no te vender drogas y morir con 16 años? Lo que está sucediendo mucho con muchas jóvenes, desde Brasil, desde las favelas. Entonces, nuestro trabajo es hacer que la gente recuerda. Y cómo lo hacemos? Creemos que la comunicación es una de las cosas claves para hacer esto suceder. Lo que estoy diciendo sobre la comunicación, estoy hablando de Instagram, Facebook, Google, y todas las herramientas que tenemos, nuevas tecnologías, porque deberíamos buscar eso y encontrar eso. Pero también estoy hablando de programas de televisión, de filmes. Y lo que estamos realizando hoy en día, es que tenemos muchas cosas en esos lugares, así que debes intentar encontrar lo que realmente necesitas. Y a veces incluso no sabes que necesitas buscar eso. Y a veces no sabes que necesitas buscar eso. Hola, mi nombre es Ana Paula Jones. Estamos hablando de Rio de Janeiro, Brasil. Vamos a tratar de hablar de educación para la libertad, educación para la diversidad cultural. Creo que la educación es para la libertad de una persona. Creo que la educación debe comenzar desde tu credo, desde tu casa, desde tu escuela, desde las personas, las personas que te rodean, desde el ambiente que te rodean. Y, por supuesto, si la sociedad y el lugar que te llegas, o que te crees de, no te ayudan a descubrir, investigar quién eres realmente, es muy difícil de hacer algunas decisiones. Creo que, hablando muy profundo con Grio, un maestro tradicional de Burkina Faso, África, su nombre es Sotigi Koyate, me dijo que si no sabes quién eres, no sabes quién eres. Y si no sabes quién eres, no sabes dónde vas. Y, a veces, olvidemos de dónde vas. Mucho más cuando eres joven, y te crees de nuevo. Así que, si en cualquier momento en tu vida olvidas de dónde vas, deberías volver de tu principio. Entonces, ¿cuáles son tus principios? Empezamos desde nuestras primeras, desde donde llegamos, desde nuestra familia, desde tu padre, tu madre. Y, a veces, si no sabes, no sabes, debes buscar eso dentro de ti. Si realmente, debes preguntar dentro de ti, cantar canciones, preguntar canciones, cantar canciones de tu tradición, de tu país. A veces, la música puede ser como un cartón, y puede ser como un tránsito, y algo que te muestra cosas que, a veces, recuerdas, pero no sabes que recuerdas, cosas que, a veces, sabes y no sabes lo que sabes. Así que, esa investigación, es muy importante. Porque, si no sabes quién eres, ¿por qué no vender drogas y morir con 16 años? Lo que está sucediendo mucho con muchos jóvenes de Brasil, de las favelas. Así que, nuestro trabajo es hacer que la gente recuerda. Y, ¿cómo lo hacemos? Nosotros creemos que la comunicación es una de las cosas claves para hacer esto suceder. Lo que estoy diciendo sobre la comunicación, estoy hablando de Instagram, Facebook, Google, y todas las herramientas que tenemos, nuevas tecnologías, porque deberíamos buscar eso y encontrar eso. Pero también estoy hablando de programas de televisión, de filmes. Y, ¿cómo lo hacemos? Hoy en día, es que tenemos mucho de ruedas en esos lugares. Así que, tienes que intentar encontrar lo que realmente necesitas. Y, a veces, no sabes lo que necesitas para buscar eso. No, no. ¡Gracias conmigo! No.